Muy bien, muchas gracias. Pues nada, como os ha comentado, yo llevo 10 años más o menos de emprendedor, empecé trabajando por cuenta ajena, estuve 4 años, y cuando monté mi primera empresa, que era una empresa de software, un tostón infernal, que era un software para documentar procedimientos que vendíamos a empresas, ¿no? Es decir, lo menos entretenido y llamativo del mundo. Pero estuve unos cuantos años trabajando un poco, tenía un socio y estuve unos cuantos años aislado, ¿no? Y en un momento dado me di cuenta de que tenía que salir a conocer gente, ¿no? Y entonces, en esa época, pues en Madrid, hace 8 años o así, pues había una serie de encuentros, ¿no? Ahora os preguntaré, pues, en Villena si hay cosas y os plantaré que si no hay, pues por qué no organizarlas, ¿no? Y nos encontrábamos en eventos de tecnología, de blogs, se empezaba a hablar de los blogs entonces, y hasta que en un momento dado, ya al final en esas reuniones que se llamaban Builds and Blogs, empezábamos a juntarnos, pues, los que éramos emprendedores y estábamos con empresas y tal, y al final acabábamos siempre en corrido diciendo, oye, tío, que le tengo que poner precio a mi producto y no tengo ni idea, un software no tengo ni idea, y otro cogía y decía, oye, ¿tú qué haces para hacer en Google? Y un día dijimos, vamos a ver si en vez de encontrarnos así de forma casual en eventos que son de otras cosas, pues montamos un evento para nosotros, para juntarnos y hablar de temas de emprendedores. Entonces montamos el primero, que lo llamamos Beers and Entrepreneurs, que era cervezas y emprendedores, y lo que pasa es que, bueno, pues ya en la primera edición alguien se quejó y dijo, oye, que ese nombre, en cuanto te has tomado tres cervezas, es imposible de pronunciar, ¿no? Y entonces, pues, decidimos cambiarle el nombre a iniciador. Empezamos a seguir haciendo eventos, ahí nos juntamos, pues, 60 o 70 personas en Madrid, y luego, pues, nos empezaron a llamar de grupos, me parece que además Alicante fue uno de los primeros, ¿no? Empezaron en Barcelona y no sé si Valencia o Alicante, fueron los segundos, y empezaron a hacer lo mismo, que era simplemente, pues, organizar charlas, invitar a algún ponente, en aquel momento el tema de emprendedores todavía no se hablaba, ahora ya tenemos todos, se escucha 20 veces cada día, pero entonces, pues, era todavía una cosa rara y tal, y, bueno, pues, era alucinante porque hablabas con Jesús Encinar, por ejemplo, el de Idealista, y decías, oye, Jesús, te vienes a dar una charla a 60 tíos que vamos a escucharte y hacerte preguntas, y, bueno, pues, todo el mundo estaba súper dispuesto, entonces, bueno, pues, tuvimos unos ponentes fenomenales, empezaron a hacerse grupos en otras ciudades, y luego ya de otras ciudades de España, pues, también empezaron a hacerse grupos, pues, fuera de España, en Tokio, Silicon Valley, etc., y así, pues, a día de hoy llevamos casi 800 eventos organizados, la mayor parte de ellos están, además, grabados en... Ups, bueno, espero que no se caiga, ¿eh? Si no, además, ya tenemos un vídeo de estos para los zapping, y empezaron, hemos organizado, pues, eso, 800 eventos, ahora somos una fundación, hemos editado tres libros, una de las cosas buenísimas que, por ejemplo, estas charlas también lo están haciendo, y lo comentábamos antes en la comida, es, están, la mayor parte de ellos están grabados, por supuesto, todo el mundo, los equipos locales, bueno, lo hacen de forma desinteresada, los ponentes, Rodolfo Carpintier, Jesús Encinar, François Verbois de Top Rural, muchísima gente que ha dado ocho y nueve charlas en distintas ciudades de España, que para una persona con una empresa así, pues, el reservar un día, ¿no?, para dedicarlo a los emprendedores, pues, irse a Logroño y estar todo el día entre la charla, ir y volver, pues, es alucinante. Y muchas de esas charlas se pueden, si buscáis en Google, iniciador, por vídeos iniciador, pues, os vendrán, me parece que hay, hicimos un análisis y hay unas 350 que se escuchan bastante bien, que además son, las personas que lo graban, pues, suelen ser empresas de emprendedores que se dedican a temas audiovisuales y van ahí y lo graban, por amor al arte también, ¿no?, o sea que, y luego hemos editado tres libros, los últimos por crowdfunding, creo que ya alguien nos habrá hablado un poco del crowdfunding, ¿no?, que es básicamente decir, en vez de coger y, invertir 6.000 o 8.000 euros en sacar un libro, bueno, además los contenidos, con el morro que nos caracteriza, pues, decíamos, oye, nos escribes un capítulo, ¿no?, entonces, mucha gente, pues, ha colaborado en esos libros y luego, en vez de publicarlos, dijimos, los últimos hemos dicho, oye, vamos a hacer una campaña crowdfunding, si quieres el libro físico, pues, pagas, no sé cuánto eran, 15 o 20 euros y con eso hemos sacado dos libros, ¿no?, unos 5.000. Y luego el crowdfunding también lo usamos para el último Congreso Nacional de Emprendedores, llevamos tres, que han sido dos en Madrid y uno en Barcelona y, bueno, pues, emprendedores de toda España, un día de duración, etcétera, y algunas cosillas más. Eso en la parte del networking, a mí me sigue, bueno, aparte, como veis, hoy, el otro día me enteré que a los de mi generación se nos llama viejovenes, ¿no?, y que nos gusta el tardeo, que además creo que es de por aquí, de Alicante, ¿no?, a ver si un día vengo con más tiempo y me puedo quedar a verlo porque me han hablado maravillas. Que luego no es, tampoco es extrañísimo, pero solo poner la etiqueta ya te dan unas ganas de irte. Y he perdido el hilo totalmente. Eso, soy viejoven, ¿no?, entonces yo llevo diez años en esto de emprender y en esto de conocer gente y networking, etcétera, que además, bueno, pues no... Yo tengo 39 y ya estoy por ahí, vamos, yo creo que a partir de los 35 sobre todo que ya dices, ostras, este año es el que pierdo todas las ayudas. Todos los programas jóvenes de no sé qué pone hasta 35 años y tal, ¿no?, que uno ya se siente un poco paria, pues no eres paria, eres viejoven, ¿no?, es estupendo. Bueno, y entonces, yo llevo mucho tiempo haciendo networking, las primeras veces, pues hay que sembrar mucho, no... Si alguno tenéis en la cabeza que da rendimientos inmediatos, ¿no?, muchas veces vas a eventos y ves a gente que va a vender a saco en vez de conocer gente, bueno, pues esto es un ejercicio a largo plazo. Luego también, bueno, hay momentos en los que tienes más disponibilidad o sobre todo al principio, pues para ir tejiendo una red de contactos, pues tienes que ir a más eventos, moverte más, más tiempo, pero luego con el tiempo la verdad es que da muchísimos resultados, yo casi todas las cosas que hago las hago con gente que he conocido en eventos, ¿no?, en eventos, luego veremos que aparte de los eventos pues quedar a comer con gente, el seguir en contacto, las redes sociales y tal, está muy bien y luego, pues cuando llevas un tiempo se te presentan bastantes oportunidades, ¿vale? Y luego, por ponerlo un poco en contexto, me he enrollado tanto que ya se me ha ido el... Por ponerlo un poco en contexto, eso, como os he contado, yo empecé trabajando por cuenta ajena, luego monté una empresa de software que la monté desde Madrid pero vendíamos por todo el mundo, era un software que te podías descargar, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que pensamos es, ¿hay alguien que tenga que ver con software, internet? No, ¿no? Vale, pues vosotros lo entenderéis perfectamente, lo que, luego me comentáis lo que estáis haciendo pero nosotros era un software para documentar procedimientos, para empresas y por internet lo podías vender igual a una empresa de España que a una de México, de hecho, en España no vendimos ni uno, fue bastante curioso, porque tenías clientes y te decían, bueno, dame referencias, pues la caja de horrores de Panamá, tenía todos los procedimientos con nuestro software, un banco en Sudáfrica, una universidad en Estados Unidos y de España, pues de España no, claro, lo que espero es que ahora no me pregunte uno y ni siquiera a través del networking te salió un cliente, pues no, ni siquiera a través del networking, bueno, y lo que hicimos bien fue creérnoslo, poner los, la web y todo en inglés y las instrucciones de uso y descarga y empezar a tener conferencias por Skype, entonces, además, habrá funcionado mucho mejor, pero bueno, había que vernos hablando por Skype con un tío en la India que entre que en la India había mala conexión y se sonaba así con sonidos y que tú no entendías muy bien lo que te decía, bueno, pues decías, de vez en cuando decías yes y decías, espero haber acertado, a lo mejor me ha dicho hazme una rebaja del 80% y le has dicho que sí, pero bueno, y eso fue la primera empresa, en esa primera empresa participamos en una incubadora y luego con la crisis pues tuvimos que cerrar porque era una cosa, igual hago alguna referencia también, que es cuando vendes una cosa molona pero que no cura un dolor concreto y que esté sintiendo el cliente, entonces esto era documentar bien los procedimientos de negocio, pues cuando hay una crisis el último berenjenal en el que te metes es en un proyecto para cambiar los procesos de negocio, ya sabéis, como los que hayáis trabajado con empresas como clientes, se agarran así a la silla, me quedo como estoy, hago lo mínimo posible y a ver si aguanto el tirón, entonces, bueno, pues desmareaba mucho la perdiz, seguimos interesados y tal, pero no, al final no hubo forma, la cerré un poco tarde, luego me di cuenta que podía haberme ahorrado un año o un poco más de un año, pero bueno, al final, como tienes que encontrar el balance entre perseguir el proyecto y no cerrar muy tarde, eso sí, cerré sin, con mucho orden, sin deudas, sin ningún problema, con mi socio bien, nunca cerréis, nunca lo alarguéis, nunca aunque haya facturas, cerréis con deudas, sobre todo a la seguridad social, a la hacienda, etcétera, porque eso es un berenjenal. Bien, y después de eso, ya empecé, empecé a dar clases y charlas, etcétera, y luego monté una aceleradora, que es simplemente una empresa que ayuda a empresas, sobre todo tecnológicas, a poner en orden, ¿no?, la idea que tiene en la cabeza, pues transformarla un poquito en un producto y en un producto que empieza a facturar, ¿no?, así en las primeras etapas. y ahora pues ando con un par de proyectos que uno tiene, es un sistema de votación, ¿no?, que es una plataforma online para voto y es de código abierto, ¿no?, que no sé si conocéis este concepto, pero básicamente es que es gratis, tú puedes ver todo y es muy transparente, ¿no?, y luego pues el otro es un proyecto también de tecnología, ¿vale? Tenía una diapositiva que era para que os presentarais un poco y saber de qué iban vuestros proyectos. Esto, o sea, pues no sé por qué. Empezamos bien, ¿eh? Espero que no sea señal de nada. Bueno, pero ya me ha comentado que lleváis muchas sesiones y entonces le he pedido un poco que me hable un poco de vuestros proyectos, más o menos, creo que conozco luego tendré que ponerle cara a cada uno de los proyectos, pero más o menos el perfil vuestro, ¿vale? Entonces, para no os presentéis por ochentava vez, ¿no?, pues vamos a pasarlo un poco. Esto se me ha olvidado la diéresis, yo he ido traduciendo diapositivas a toda leche, me debería haber avisado Google y no sé si a lo mejor voy a poner una excusa y es que al exportarlo a PDF, pues se ha debido ir la diéresis, vale, no sé si cuela, pero vale. Lo primero en el tema del networking es, muchas veces cuesta, ¿no? ¿Cuántos habéis alguna vez, por ejemplo, salido a vender? Si son estos emprendedores debería haber bastantes manos levantadas, ¿no? A no ser que tenga, hay gente que se le da bien, pero muchos, joder, el primer paso para salir a vender cuesta y para muchas personas pues es natural, simplemente, joder, cuesta, ¿no? Pues lo mismo pasa cuando vas a conocer gente y a hacer contactos, ¿no? Si tú, por ejemplo, aquí ya os conoces un poco, pero si estás en un evento o algo así, pues hay los típicos trucos, ¿no? De hacer, estás ahí, no conoces a nadie, te tomas una Coca-Cola, sacas el móvil para hacer que está pasando algo, desde cuando haces, como si te hubiera llegado algo gracioso y tal, bueno, pero ahí estás perdiendo el tiempo, ¿no? Si lo que ha sido es hacer contactos, pues échale valor, localiza a otra gente y mucha gente estará como tú, de hecho, si miras alrededor verás a mucha gente y tal, ¿no? Entonces, te puedes dirigir a ellos y decirles, hola, mira, ¿qué tal? Soy Lucas, Lucas Cervera, vengo aquí, bueno, tengo una empresa de, perdona, cabrón contigo, es que no lo conozco a nadie y no pasa nada, y no pasa nada, sobre todo cuando son eventos como, por ejemplo, este que comentábamos en Iniciador, la gente va a hacer networking, otra cosa es en un congreso o algo así, pues te puede dar un poco más de palo, pero es que no pierdes nada, o sea, lo de ir, presentarte, si encuentras algún capullo que te parece raro, bueno, pues te has tropezado con un idiota, ¿no? Tampoco está mal porque te pasa también más adelante y te vas curtiendo, pero sobre todo es eso, y no es ir repartiendo tarjetas de visitas como un loco y contando tu historia interrumpiendo a los grupos, sino ir conociendo gente, también, bueno, pues prepararlo un poco, en algunos eventos, por ejemplo, en Iniciador se presenta un poco antes la gente, pero eso, sobre todo hay que perder un poco la vergüenza, yo me acuerdo la primera vez que, y mi vida sería totalmente distinta si ese día no hubiera hecho eso, pero la primera vez que fui a un evento, a un Bills and Bloss, yo me acuerdo que iba andando y iba como una oveja al matadero, os lo juro, decía, estaba así y decía, joder, espérate, voy a dar una vuelta a la manzana, digo, al final dije, ¿qué vuelta a la manzana? digo, ocho cuartos, fui ahí, fui ahí prontito, yo pensaba que era mejor que no hubiera gente y efectivamente, pues a la media hora pues se me habían pasado los nervios y ese día pues conocía a lo mejor a 15 personas, entre ellas, bueno, pues algunas, ahora también estoy colaborando con un programa de radio todos los lunes que entrevistamos a un emprendedor una hora y a muchos de ellos pues los conozco desde esa etapa y además fenomenal porque cuando la gente al final a nadie le desagrada que vayas y le cuentes tu historia si vas de buen rollo, ¿no? Vale. ¿A cuántos de vosotros os da vergüenza o tenéis, o a algunos se siente especialmente lanzado, es especialmente lanzado para estas cosas, es buen comercial, no le cuesta hablar con la gente, ¿a cuántos sois, a cuántos os cuesta un poquito? Claro, si os cuesta, a lo mejor también os cuesta un poco levantar la mano, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general entendéis un poco la sensación que digo, ¿no? Vale, pues eso hay que pasarlo y ya os digo, mi vida, a partir de ese día en concreto que yo me imagino muchas veces pienso la de gente que se habrá dado la vuelta o que ha ido, lo ha pasado mal y no ha vuelto o nunca, que hay mucha gente, entonces, bueno, pues a mí desde luego a raíz de eso salió iniciador, a raíz de eso me metí en el tema de emprendedores y al final, pues mucho, me cambió bastante. Bien, luego también eso, cuando, cuando ves a alguien por ahí, lo que decíamos de mirando el móvil, ¿no? O haciendo así, ostras, mira, esa claraboya, pues eso es cedro, ¿no? O lo que sea. Bueno, pues cuando ves a alguien así, de verdad que si vas y le dices, oh, esto es eso, es la, o si a lo mejor tú tienes ya más contactos, por ejemplo, es, perdona, ¿a qué te dedicas? ¿o cuál es tu proyecto? ¿Es la primera vez que vienes? Que te veas así un poco, eso la gente lo agradece muchísimo, muchísimo. Yo, con los años, ha venido muchísima gente, bueno, muchísima, me ha pasado unas cuantas veces que vienen y te dicen, oye, pues te agradezco, siempre me acordaré un día que estaba ahí súper, ahí tal, y viniste, macho, y luego me presentaste a no sé qué, y ya empezamos a hablar y fenómeno, o sea, que eso también es importante, ¿vale? Sobre todo cuando, si organizáis un evento, si sois parte de una comunidad como esta, bueno, pues, ¿cuántos venís hoy por primera vez aquí? Una persona, bueno, pues luego, que no parezca un grupo de alcohólicos enemigos de, ¿cómo te llamas? Hola, José, pero bueno, seguro que luego no es difícil, pero eso, pues si veis a José mirando el móvil y haciendo una risita rara, pues acercados, ¿vale? Bien, luego, también muy importante, a medida que vas haciendo contactos y que vas teniendo en la cabeza a qué se dedica la gente, una labor utilísima es poner en contacto gente, eso te sale natural, ¿no? Es decir, cuando alguien te, esto va crujiendo un poco, yo me voy a apoyar poquito, pero, por ejemplo, vosotros, ¿qué hacéis exactamente de internet? ¿Hacéis desarrollo web, por ejemplo, o es un...? ¿Tú nombre es, por ejemplo? ¿Tú tienes una casa redonda? Vale, es que me han enseñado la foto cuando me han estado hablando de los proyectos, entonces, imagínate que necesitas una agencia de desarrollo web, ¿no? Para que te hagan una web buena, con buenas fotografías o lo que sea. De aquí seguro que, hablando con personas, puedes sacar esos contactos. Bueno, pues el facilitar esos contactos, ya tienes a dos personas agradecidas, ya has creado valor, ¿no? Y, como sabréis, pues muchas veces, cuando alguien viene recomendado o viene de alguien de confianza, pues es una de las mejores señales que puedes tener, ¿vale? De hecho, hay gente que su trabajo, su tarjeta de visita, pone agente conector, son gente que se dedica literalmente a conectar a personas, ¿no? En muchos, los headhunters, etcétera, muchas veces tiran de ese tipo de... Headhunters son los que buscan puestos, o sea, cubrir puestos, ayudan a las empresas a cubrir puestos de directivos, etcétera, ¿vale? Luego, otra cosa, los negocios están fuera de tu oficina, entonces hay que salir, hay que conocer gente y hay que salir también de Villena y hay que... ¿Cuántos de vosotros, por ejemplo, asistís o habéis asistido con regularidad o alguna vez, alguna feria de vuestro sector? Vale, bueno, más o menos la mitad. Bueno, ahí salen siempre contactos buenísimos si aprovechas, ¿no? Es importante salir, ¿no? No quedarte ni en tu oficina, ni en tu ciudad, ¿no? ni reducido a un... acotado a una cosa pequeñita. Vale, luego pues nada, simplemente ser natural, ya os pasará, o a algunos le habrá pasado, que además a los vendehumos se les nota la legua, ¿no? Entonces, cuando vas vacilando o intentas ser tú, si eres un tío con gracia, pues no vayas de serio, si eres un tío serio, muchas veces las bromas te van a quedar mal, o sea, sé natural, sé tú mismo, porque al final las relaciones que vas a establecer son personales, ¿no? Es decir, son profesionales, pero con mucha gente pues vas a descubrir que te lo pasas fenomenal, que además tienes una excusa muy buena para tomarte una cerveza entre semana, ¿no? Y que no te griten ni nada, y con muchas de las personas que conozcas en estos entornos, no solo vas a hacer negocios, sino que, bueno, pues vas a tener una relación bastante buena, ¿no? De hecho, cuanto más gente haya por el mundo que le caigas bien y que le mole si puede ayudarte, pues mejores cosas te van a pasar en la vida. Luego, también el tema es darte visibilidad, no solo en redes sociales o internet, etcétera, sino cuando estás en un evento o oís vosotros, por ejemplo, estar aquí y de haber venido a estas charlas, pues ya sois un grupo a lo mejor de 25 que os conocéis entre vosotros, ¿no? Bueno, pues esa visibilidad hay quien recomienda, eso ya es muy personal, pero también pues la gente cuando le da like en Facebook, a me gusta, etcétera, esa repetición, ¿no? esa pues hace que se te fije más la cara, por eso, por ejemplo, yo en mis tarjetas de visitas que no soy un fanático ni mucho menos de las tarjetas de visitas, de hecho, muchas veces no las llevo, simplemente, ahora, en vez de dar tarjetas, pues muchas veces escribe un correo y te tengo ya localizado. pero yo pongo una foto y una foto mía normal, ¿no? Es decir, porque podía poner una de hace cinco años con mucho más pelo, ¿no? Pero no, pongo una normal para que se me reconozca. No ha tenido mucha gracia el... Pongo una normal para que se me reconozca. Luego, en Facebook y tal, pues no pongo una foto de mis pies y una playa, ¿no? Pongo una foto de mi cara, en Niquidi también, porque al final el que la gente te conozca pues es bueno, solo te trae cosas buenas, ¿vale? Luego también eso, proactividad, quedándote sin hablar y sin hacer cosas, pues no te sucede, no te sucede nada. Hay que ir a los eventos, hay que... Ahora lo veremos, pero si no hay eventos, pues puedes pensar en organizarlo, hay que acercarse a la gente, etcétera. Y además, es como hablar en público. A mí al principio me daba muchísima vergüenza también hablar en público y solo hay una forma de superarlo, que es hablar en público. Pues lo mismo, en cuanto lleves un par de meses o años pues hablando con gente que no conoces, pues ya se te pasará el corte. Luego el rollo del karma, que es... es muy místico, ¿no? Pero sí es verdad que cuando has ayudado a gente y llevas un tiempo desinteresadamente, bueno, pues intentando echar una mano a gente, poniendo en contacto gente, facilitando. Los contactos además tienen un poco de chicha, porque luego con el tiempo te das cuenta que, por ejemplo, con un contacto pues tienes X confianza, ¿no? Entonces no le puedes, por ejemplo, enviar al... Si viene un tío y te dice, oye, ponme en contacto con... Yo qué sé, con un inversor o con lo que sea, pues dice, espérate, ¿quién eres? ¿Cómo sé que no... O sea, que ese contacto va a parecerle interesante, cómo sé que eres un tío de fiar, porque si luego el otro no es de fiar, el que lo has puesto en contacto lo va a asociar a ti, ¿no? Luego muchas veces pues no puedes fastidiarla muchas veces con una persona, con lo cual lo de gestionar bien los contactos, o sea, los contactos, quiero decir, a quién pones en contacto con quién, pues también es muy importante, ¿vale? Pero sobre todo eso, cuando... Si ha sido... Parece muy místico eso, ¿no? Pero no es haciendo el bien ni nada, simplemente cuando tienes oportunidades de echar una mano a alguien, pues se la echas, al final te acaban sucediendo cosas buenas y... Yo, por ejemplo, en la EOI entré a través de un contacto que tenía en cuatro años o cinco o seis después de organizar muchos eventos. Te van sucediendo, además todo el mundo que lleva tiempo haciendo networking coincide en esto, ¿vale? Lo que pasa es que, pues eso, a corto plazo pues no te va a salir un cliente mañana ni te va a salir un socio para mañana, sino que es a largo plazo y, bueno, desinteresadamente. Luego, sobre todo, lo que hay que transmitir es confianza. Cuanta más gente tenga una imagen, ahora veremos qué es lo que hay que transmitir, que muchas veces uno no se para a pensar. Hablaremos un poco de marca personal, me han dicho que no lo habéis tratado todavía el tema de marca personal, ¿no? O por lo menos en profundidad, ¿no? No suena, ¿no? Bien, entonces, una de las cosas es qué queremos transmitir, qué queremos que los demás perciban de nosotros. Pues una de las cosas más importantes es que confíen en ti y para eso, pues de nuevo, no es de la noche a la mañana, pero sí, por ejemplo, cuando ha trascendido, por eso hablo de que no sea una cosa puramente profesional de, bueno, ya que te dedico, no lo sé, sino que al final si acabas conociendo bien a la gente y teniendo amistad con alguno de ellos, pues ya has pasado la barrera. Esto, por ejemplo, en técnicas comerciales se usa mucho, ¿no? Lo de busca la forma, pero es más artificial de lo que estoy hablando, pero siempre busca la forma de traspasar un poco el ámbito profesional, ¿no? Saber, pues yo, por ejemplo, no tengo ningún problema en hablar de mi familia, etcétera, que hay gente... Entonces, bueno, pues cuando te conocen y de tiempo y eres una persona seria, pues tienes gente que confía en ti y de nuevo, pues te pasan cosas buenas. Y luego otra cosa. Al final, ya veréis que muchas de las cosas que os voy a decir tienen que ver con marca personal y tienen que ver con un producto, ¿no? Y al final, es que esto es parecido a un producto. El producto, digamos, eres tú y tienes que transmitir una serie de cosas igual que con vuestro producto. Por ejemplo, Chimo, en esto está fenomenal. Es decir, su diferenciación es obvia y está en primer plano, ¿no? Pero mucha gente, cantidad de emprendedores con los que hablo, voy a montar un bar, ¿no? Bueno, un bar, ¿qué más? ¿No? Porque eso no... O sea, un bar lo puedes montar y te irá bien en alguna etapa, pero montar un bar sin más pues es montar un negocio en el que vas a ir sudando la gota gorda, el otro te baja el precio y entonces eso para luchar así pues no tiene mucho sentido. Tienes que ver en qué vas a ser diferente y cuando dices diferente es mejor. Bueno, pues lo mismo tú como persona. ¿Cómo quieres que te perciban? Pues, como un desarrollador web más o como un desarrollador web que hace cosas bonitas o como un desarrollador web que entrega tiempo pase lo que pase o como un desarrollador web que se moja contigo para hacer una propuesta aunque no haya dinero por medio y... Es decir, eso pues hay que trabajárselo. Ver en qué quieres ser diferente y intentar que te perciban así, ¿vale? Por supuesto me podéis hacer preguntas en cualquier momento, ¿vale? Porque además al final hay una parte un poco más de detalle que os pediré precisamente que me digáis eso, que es lo que os hace diferentes, ¿no? Y que lo expreséis. También puedes tenerlo claro y expresar lo fatal que es muy habitual. Una de las cosas buenas de hacer networking también es cuando te preguntan sobre tu proyecto, sobre todo cuando es un proyecto un poco raro, innovador o difícil de entender, ¿no? Entonces, una de dos, o lo cuentas y no entienden nada o lo cuentas y cuando estás convencido de que van a flipar, pues dices, ¡ay! Y no te hacen ni caso, ¿no? Entonces, eso es una de las ventajas. Luego también, pues eso, se trata de ir dejando un poco de huella. Luego combinar ¿cuántos de vosotros usáis LinkedIn? Por ejemplo, ¿tenéis un perfil en LinkedIn? ¿Más o menos la mitad? Bueno, aquí hay gente muy obsesionada con el tema de LinkedIn y las redes sociales. En general, yo creo que los que no lo tenéis, por ejemplo, ¿tenéis perfil, usáis Facebook o usáis alguna otra red social los que no tenéis perfil en LinkedIn? Sí. Bien, nunca viene mal, desde luego, el emplear una mañana, una tarde o un día en tener un buen perfil de LinkedIn porque cada vez más es un referente a, por supuesto, hay sectores en los que es absolutamente necesario y otros, pues que será menos habitual. Pero la tendencia en general es que cada vez más gente en más sectores, por ejemplo, yo antes de una reunión busco en Google, la mayor parte de las veces viene un perfil de LinkedIn, vas ahí y ves, si tienes amigos en común, si quieren, yo por ejemplo, una cosa que miro mucho es perfiles parecidos al de la persona, ¿qué ha hecho esa persona? A mí me da muchísima información, es como, bueno, un poco, igual si os han hablado de tener o no un sitio web, ¿no? Aunque seas un, una empresa que no tiene nada que ver con Internet, pues no pierdes nada, ni mucho menos, en tener un buen sitio web, ¿no? Donde alguien que busque información de esa empresa, yo no sé si a vosotros os pasa, pero cada vez más, si buscas algo sobre una empresa y no tiene sitio web, pues te da un poco de yuyu, ¿no? O sea, no digo que pase necesariamente en todos los sectores, pero cada vez será más habitual. igual. Y luego, ya cosas más como Twitter, etc., pues dependerá de lo que hagáis. Vosotros, por ejemplo, supongo que tenéis cuenta en Twitter, sí, pero bueno, depende un poco, aunque ya os digo que la tendencia es cada vez a que esto sea más importante. Luego también hay gente que tiene muy bien categorizados a la gente en LinkedIn. Entonces, por ejemplo, para cuando quiere buscar un contacto, si yo hiciera noche en Alicante, por ejemplo, pues para buscar qué contactos profesionales en Alicante y plantearles, oye, vamos a cenar, voy a estar la noche el martes ahí. Vale. Bien, luego también escuchar. Muchas veces vas a, estás hablando con gente y dices, joe, no, no me ha dejado, o sea, ni le he explicado qué hago, el tío ha venido avasallando, ha hablado solo él, bueno, pues más o menos si habláis un 25% del tiempo y escucháis el resto del tiempo, le vais a sacar mucho más partido a todo, ¿no? Porque vais a conocer mucho mejor a la gente. Lo de ir hablando, pues a priori parece que es mejor idea, pero te quita la oportunidad de conocer mucho mejor a la gente que vas conociendo, ¿no? Y luego se puede hacer una base de datos. Yo, yo tengo mis contactos sobre todo en Gmail, no sé cuándo, ¿usáis Gmail? ¿La mayoría, alguno, cuántos usáis Gmail? Vale. Pues ahí lo bueno que tiene y ahora pues con Android, etcétera, digamos, o los que uséis iPhone y todas estas cosas, por ahí ya veo que, bueno, pues siempre hay formas de exportar los contactos, Y tenerlos, por ejemplo, clasificados. Yo lo uso mucho cuando lanzo un nuevo proyecto, me recorro un Excel que tengo, bueno, Excel es el equivalente de Google, ¿vale? Que tengo toda la lista de todas las personas que conozco y, digamos, lo hago por, tengo la lista en las líneas y en columnas las voy categorizando, sobre todo en función de si me pueden ayudar en ese proyecto y en qué momento del proyecto me pueden ayudar. Bueno, pues antes hablábamos de la confianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mi mujer está poniendo en marcha un proyecto que es un directorio, una página web donde puedes encontrar espacios para eventos, bueno, pues como podría ser este, pero muy bien documentados, o sea, con muy buenas fotos, con panorámicas, con una ficha muy completa diciendo que el proyector este tiene tal capacidad que tiene Wi-Fi y que funciona bien, etcétera, ¿no? Eso no hay nada así, hay unos cuantos pero son bastante más malos y la idea es que la gente que organiza eventos pues evite desplazamientos, ¿no? Y filtrar un poco la chicha de la limonada. Para ese proyecto pues he cogido toda mi lista de contactos y he dicho, ven, vamos a ver, este tío que es un inversor que invierte en proyectos de turismo, pues, ¿cuándo es el momento de presentarle el proyecto? Bueno, pues, lo que hablaba antes de confianza, yo por ejemplo hay uno que tengo bastante confianza con él, bueno, pues, le hablo del proyecto en un primer momento simplemente como toma de contacto y para que me dé algunas ideas para que él me abra algunos contactos, esto pasó la semana pasada, por ejemplo, o sea, no me lo invento. y eso es porque tengo confianza con él, ¿no? Si no tuviera confianza y simplemente me ha conocido un par de días o en el ámbito profesional sin haberme tomado una cerveza con él ni haberle conocido así un poco mejor, pues, a lo mejor lo tendría que desplazar eso hasta tener el proyecto más maduro, ¿no? Entonces, por eso el ir teniendo gente de confianza y el tener sistematizado un poco y localizable toda la gente pues al final no es filosófico sino que tiene aplicaciones prácticas, ¿vale? Luego, también importante y en esto yo he de reconocer que suspendo un poco sobre todo cuando, que a muchos os pasará cuando tienes una etapa que estás hasta aquí de trabajo, de no tienes tiempo para nada pero sí es importante mirar esa lista de vez en cuando y coger y decir con este tío muchas veces es porque te cae bien pero puede ser porque te venga bien para un proyecto o porque quieras mantener un contacto o porque luego en el futuro a lo mejor te puede abrir una puerta o lo que sea pero mantener el contacto, ¿no? Y entonces pues escribes un correo y eso es muy habitual más o menos yo cada semana intento hacer uno de esos o que me llega a mí o que lo digo yo, ¿no? Pero ir manteniendo el contacto manteniendo lo vivo etcétera yo por ejemplo ahora con el programa de radio que tengo me viene fenomenal porque cada semana me uno me reúno con un emprendedor que hace tiempo que no veo, ¿no? Entonces el no dejar no empezar eso y dejarlo ahí que se muera y que sino esa relación pues mantenerla viva, ¿no? También muy muy importante. ¿Estás siendo muy pesado hasta ahora? Vale. ¿No habéis hecho ni una pregunta? Vale. ¿Alguno tenéis una lista de los contactos o lo gestionáis un poco como lo estoy diciendo o lo tenéis un poco todo que es muy habitual desordenado sin saber si tuvierais que hacer una búsqueda no sabríais ¿alguien lo hace bien? ¿Alguien es consciente de que lo hace mal? Bueno la parte buena es que cada vez hay más herramientas que te ayudan a extraer eso y a poner orden ¿no? Por ejemplo yo descubrí una muy buena hace poquito que me tiene encantado de hecho va a ser de las que me ha convencido para pagar y se llama Evercontact y es una cosa que le metes a Gmail y que mira en tus correos la firma y te crea los contactos con bueno pues es un software que es listo y entonces dicen vale esto es el nombre esto es el teléfono esto es la dirección esto es la empresa para la que trabaja y directamente te crea en tu lista de contactos el contacto de forma directa ¿no? Es utilísimo vale ¿Para? ¿Perdón? ¿Para? Ah es que no conozco no lo usamos vamos lo usé hace tiempo pero creo bueno aunque tiene más uso el que creía me dijeron el otro día pero no lo sé no tengo ni idea esto además tiene mucho que ver con que está en la nube entonces le puede dar acceso a través de la API supongo de Google bien Lucas yo sí tengo una pregunta eh estabas hablando antes de eh pues evidentemente de hacer esos contactos te hablabas de alguna de alguna repercusión como puede ser en calma me estaba acordando de hace muy poco me hablaba de la persona que por supuesto de trabajo tenía la posibilidad de conectar distintas personas y me comentaba que que a él si tuvieran muchos casos la persona que había conseguido que tenía negocio vale que a él incluso le había puesto de esfuerzo que había y entonces se planteaba esto de siempre pobretar siempre por ayudar y todo y cuando lo has caído que creo lo han mencionado profesionalmente se dedican a conectar porque gustaría que desarrolláramos un poco se llaman agentes conectores por ejemplo funcionan mucho funcionan mucho en el tema de inversión es decir si tú por ejemplo conoces inversores y conoces proyectos y presentas a un inversor a un proyecto que al final acaba invirtiendo y luego también pasa en el tema del mercado laboral vale que hay incluso proyectos ahora os contaré de un amigo mío que está poniendo en marcha uno para eso pero pones en contacto un emprendedor con un inversor y al final invierte pues muchas veces hay modelos que directamente dan una gratificación de un porcentaje de la inversión por ese contacto sobre todo sobre todo cuando como comentas hay una dedicación no es algo que vaya acompañándote a una actividad profesional sino que hay gente que lo pone en primer plano profesional dice soy bueno en esto creo que puedo aportar mucho valor poniendo gente en contacto y voy a ver si me dedico a esto es complicadísimo yo he conocido dos o tres personas que lo han intentado ponerlo como su principal actividad profesional y que yo sepa no les ha ido muy bien pero en otros países por ejemplo si está mucho esa figura está mucho más ordenada y luego también por ejemplo para introducir a gente de puestos de trabajo también funciona un amigo mío por ejemplo de Raúl de Iniciar Granada está montando una empresa que bueno pues simplemente sobre todo cuando eres informático cuando conoces informáticos te llega mucha gente que te dice oye dime a un buen tío que sepa PHP y que sepa MySQL y entonces bueno pues lo que va a hacer mi amigo es directamente que es una cosa que ya sucede en otros ámbitos pues decir establece esas recomendaciones a través de la página de su sistema y el compromiso es bueno pues yo te puedo presentar pero si al final acabas contratando a esa persona y esto es beneficioso para todas las partes pues un mes de sueldo que es la figura habitual a veces hasta 3 de esa persona pues me lo das a mí entonces ese tipo de modelos en los cuales directamente se monetiza se gana dinero con las recomendaciones aquí es menos habitual pero en el mundo anglosajón está muy a la orden del día yo me acuerdo en la primera empresa que trabajaba que era cuando había pocos informáticos y tal si para un puesto no era ni recomendar era presentar a un tío que seguía los procesos estándar y si le contrataban pues me parece que te daban tres meses de su sueldo de gratificación o sea que son cosas que son cosas que es decir esto era un programa no 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 lo pagaba la empresa lo pagaba la empresa efectivamente efectivamente si no serías muy poco popular pero bueno bien vale luego también pues hay que ser ágil hay que ver rápidamente que personas esto además no hay a no ser que sea una cualidad que tienes natural pues el discernir también en la gente el trigo del ¿cómo es? el grano del trigo el grano de la paja el grano de la paja o la chicha de la limona yo creo que ya he empleado todos los términos pues es un buen ejercicio el ir conociendo gente porque el ir calando no sé cómo explicarlo muy bien pero el ir tener la habilidad de calar a la gente de intuir cuando un tío va por derecho o no la única forma que hay es tratando con mucha gente entonces hay gente que pues si eres comercial pues tienes más trato con la gente pero muchos de nosotros hemos trabajado en oficina o lo que sea y el de verdad el ir conociendo gente ver quién falla y eso solo sucede muchas veces después de unos años importantísimo porque luego veremos luego la otra parte de la presentación es bueno ya tengo los contactos cómo puedo incorporar o cómo puedo aprovechar para mis proyectos esos contactos aprovechar en el buen sentido de la palabra que a veces dices aprovechar y dices joder tiene un componente no pues si tienes contactos cómo incorporarlos cómo conseguir que te ayuden a tu proyecto por ejemplo cuando cuando estás hablando de incorporar socios a un proyecto el tener unos años de rodaje habiendo trabajado con gente habiendo conocido gente que una de las cosas buenísimas es cuanto antes empezar a colaborar con gente por ejemplo en proyectos como iniciador pues son en Alicante me comentabas cinco en Alicante bueno que trabajan juntos para organizar un evento bueno pues ya es digamos trabajo en grupos sobre todo si eres más joven y tienes menos trayectos es un trabajo que te ayuda a ir cargando viendo las cosas que son importantes y luego os comentaré también una serie de técnicas que hay para intentar ver quién merece la pena y quién no ¿no? vale sobre esto ya he hablado un poco cuando me he comentado que era bien joven ¿no? yo cuando empecé hace diez años pues iba a todos los eventos que podía primero porque me venía fenomenal segundo porque me lo pasaba bien y ahora pues ya tengo dos hijos y no voy a todos entonces por eso precisamente lo del seguimiento que os comentaba es decir yo tengo una red de contactos muy grande y ahora les veo en menos eventos con lo cual pues tengo que ser un poco proactivo que también hemos hablado de eso en mantener esa relación en mantener el contacto en saber que bueno intentar que sepan en qué andas metido para cuando les venga una oportunidad pues que te tengan en la cabeza etcétera ¿vale? luego aquí en en Villena pues supongo que no habrá muchos muchos eventos para hacer networking pero tenéis Alicante tenéis Murcia hay unos cuantos también centros como este por otros sitios una cosa importante que no sé si vosotros sabréis si hay algún calendario central donde se publique o de alguna forma alguien que que tuitee o de cómo cómo se pueden enterar de lo que sucede a nivel de eventos en la región no lo sé Sí, es una sección que se ha bajado de mucha pero es un ejemplo de la gente desde hace años que lleva haciendo varias cositas como lo que son los de la revista como el de parles sí, sí hace muchas actividades de tiempo y por aquí es uno de los demás pero son actividades para socios de la asociación Sí, son para socios no sé ahora mismo exactamente cómo vale una cosa una cosa por ejemplo que a lo mejor podríais hacer como un proyecto ¿no? o con un poco de orden es poner en un sitio los eventos que hay para la gente que quiera hacer networking o que quiera conocer una charla sobre tecnología etcétera y por ejemplo pues hay dos o tres personas que lo hacen y van recopilando los eventos y entonces tú tienes yo por ejemplo cuando tengo una semana tranquila en Madrid que es menos a menudo de lo que me gustaría voy veo esos eventos que hay y me planifico para apuntarme a alguno pero los tienes todos en un sitio centralizado aquí claro lo malo es que si no te enteras o no tienes ese calendario centralizado pues al final acabas por ir a los que te enteras o por no ir porque no te enteras ¿no? ¿a cuántos nos ha pasado? por ejemplo también en conciertos ¿no? uno que se llama venir incluso pero no sé si todavía está activo porque ha tenido una buena época para nosotros creo que como han tenido que parecen realmente no lo sé y otro que se llama KCN o algo así claro 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 en el tablón de anuncios y también a lo mejor si tenéis un newsletter de gente que le interese lo podéis poner, sobre todo porque muchas veces hay eventos que habría gente muy interesada en ir y que se lo pierden porque no saben que existen. Normalmente los grupos estos cuando ellos dicen que la gente se entere, casi se va acompañada de alguna charla de interés general, y ellos lo difunden. Vale, pues, hombre, si lo dirigirais es... Yo creo que el interés va a ser un poco. Os lo comunica. No, 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 se entera. Sí, que nosotros, como el caso, es un poco de interés. Bueno, esto en cualquier caso puede ser, por ejemplo, vosotros que sois más de Twitter, pues con un hashtag. De alguna forma es tener alguna forma de buscarlo. Incluso a lo mejor lo podéis hacer vosotros, es muy sencillo, con un Wordpress. Bien. Luego otra cosa, ¿en qué sois especialistas? Pues todo el mundo tiene un área de especialidad. Bueno, pues, planteate, ofrécete para dar charlas. Tan sencillo como eso. Es decir, ¿por qué no organizáis una charla en Villena o en algún sitio alrededor sobre desarrollo de webs sencillito? Hazlo tú mismo con herramientas básicas que os puede posicionar como especialistas en ese ámbito, incluso generar negocio para los que se le queda corto lo que estáis planteando. Organizar una charla, plantearos vosotros mismos como ponentes, ¿no? Muchas veces la gente dice, pero es que yo tampoco soy. Bueno, pues quitaros la modestia esa y simplemente, pues, joder, si os preparáis bien una charla y la hacéis interesante, seguro, hombre, si no la hacéis de la reproducción del cangrejo o el río en el Amazonas, ¿no? Encontraréis gente que esté interesada en la charla y seguramente sea gente que está dentro de tu industria y con los cuales puedes hacer algún tipo de negocios, ¿no? Y luego, que no hay eventos o posibilidades de ser ponente en una charla, por supuesto ahí. También hablo de cuando hay un evento, por ejemplo, ¿cómo se llama la Asociación de Jóvenes Empresarios de aquí? Que han mencionado antes. Jovenpa. Jovenpa. Vale. Por ejemplo, Jovenpa, pues, si organiza un congreso y soy socio, puedes decirle, oye, a ver si me puedes poner una charla, ¿no? Muchas veces es echarle morro y ya está. Bueno, echarle morro, por supuesto, esas charlas suelen ser sin pagar, etc. O sea, y muchas veces la gente está deseando tener contenidos y deseando tener gente que hable de cosas interesantes, ¿vale? Que no hay eventos, que no hay congresos, que no hay charlas, pues piensa en organizarlo. ¿Cuántos de aquí sois del sector turístico, hostelería, etc.? ¿Uno o dos? Vale, creía que habría más. Pero, por ejemplo, bueno, si fuerais, supongo que habrá más gente en este entorno que no está aquí, si os juntáis, por ejemplo, cinco y decís, bueno, una buena forma de darle un impulso al sector, y de empezar a juntarnos, lo mismo que os conté que hice yo con iniciador, bueno, pues, ¿por qué no nos empezamos a juntar de forma regular? Y traemos a alguien que vaya dando una charla que sea un poco la excusa para juntarnos todos y luego, pues, hacer una cena o, dependiendo del número que seáis, no hay problema, ¿me juego el cuello? No lo sé, pero seguro que en sitios como este, si hacéis un planteamiento bueno, serio, de vamos a hacer unas jornadas, organizadas por voluntarios, que lo único que veremos es, digamos, dinamizar el sector, ¿no? Y, por supuesto, colateralmente, pues, tener algo de visibilidad, darnos a conocer, etc., pero sin poner eso en primer plano, si lo hacéis bien, con una propuesta seria, no sé con quién tendríais que hablar seguramente, pero ya tenéis el contacto a quien nos podríais dirigir, pero yo me juego el cuello a que espacios como este, os los prestan, os los tienen gratis, no sé, aquí. Iniciadores son todos, nunca se paga por el local, y hemos hecho 800 eventos, en cámaras de comercio, en ayuntamientos, en hoteles que los ceden, en restaurantes, en todo, o sea, no hay ningún problema en conseguir eso. Y si lo podéis hacer con regularidad y con periodicidad mensual, pues, al final, vas conociendo gente de tu sector y que, encima, vas trabajando con ellos y vas haciendo cosas, ¿no? Con lo cual, si no hay eventos, pues, mejor que quejarse es plantearse, ostras, a lo mejor lo puedo hacer yo, y no es tan complicado, no es tan complicado. Sí. ¿Hay alguna web o alguna plataforma que si tú un día decides organizar una charla puede asesorarte de cómo hacerlo serio, cómo hacerlo profesional? Sí. Tú partiendo de cero siempre tienes un día. Como hay mucha gente que ha hecho cosas parecidas a lo que hemos hecho en Iniciador, Iniciador, fuimos un poco pioneros, fuimos de los primeros que hicimos algo así. Luego ha habido gente que decía, vamos a hacer una cosa parecida para desarrolladores de software, e hicieron el Betavirce. Igual que Iniciador, pues, también se va haciendo en distintas ciudades. Y luego otros de periodismo, café y periodismo, café y finanzas. O sea, hay muchos. Casi todas esas personas han narrado en algún momento cómo lo han hecho en Internet, en sus blogs. Pero vamos, a esa pregunta en concreto lo más fácil es, si estás interesado, me escribes un correo. Yo creo que está publicado en abierto en nuestra web de Iniciador, pero tenemos un procedimiento, entre comillas, con recomendaciones para los que van a montar un congreso que escribí yo hace muchos años ya y que lo que dice, pues, es asegúrate de cosas básicas, de que hay enchufes, de que todo encaja, haz las pruebas, etcétera, las sillas, deja todo en orden, como cuando entraste, cosas muy concretas, ¿no? Yo es que me refería, más que a eso, es a ti, ya que lo que pretende ser estar teniendo una relación, es para atender, para atenderte, y hacerlo de la manera más honesta, de la manera más correcta. Sí. Eso es a lo que más me refería. Que si hay recomendaciones para... ¿Alguna guía que sea fuerte buenas prácticas, para cuando realices un evento de estos, hacerlo de tal manera para que, pues, la gente se vaya con la idea de que hay profesional, de que hay que hacer esto? Sí, sí, sí. Yo creo que es un poco lo que... Más que el procedimiento, entonces, seguramente se va a leer sobre mejores prácticas, que hay mucho... Si localizas los blogs, que sería muy fácil, los blogs de los organizadores de eventos, incluso dentro de los propios eventos, por ejemplo, The Update, que es una reunión que eso está yendo como un tiro, ha encontrado su momento, ¿no? No sé en cuántos de vosotros estaréis en industrias así un poco emergentes, o que están... Pero que consideráis que puede ser un buen momento para empezar a dinamizar el sector, como lo fue en nuestro caso hace ocho años para emprendedores, como puede ser, por ejemplo, alrededor de una tecnología que está surgiendo. Seguramente con Javier Martín, que estuvo también por aquí, hagamos algo en temas de Bitcoin, que está ahí y que... Bueno, hay mucha gente interesada y que el organizar cosas, pues, puede tener valor. Si localizas todos estos eventos de Update, Betavis, etcétera, y lees un poco los blogs de los que lo organizan, siempre casi todos comentan mejores prácticas, que han ido aprendiendo, etcétera. ¿Vale? Vamos a pasar ya a marca personal. Bueno, si tenemos claro que tenemos que conocer gente y que queremos que nos conozca gente, ¿no? Cuanta más gente nos conozca, le hayamos causado una buena impresión y confíe en nosotros, más oportunidades vamos a tener de... No solo de generar negocios, ¿no? Sino de encontrar socios de muchas cosas. Pero todavía no nos hemos... Eso se puede hacer así un poco como un pollo sin cabeza o lo puedes hacer un poco diciendo, vale, ahora vamos a ver qué es lo que quiero transmitir yo, ¿no? Es exactamente igual que si vas a sacar un producto al mercado. Tienes que tener claro a quién te diriges, a quién tienes interés en este caso en conocer, en el caso de un producto de quién sería tu cliente objetivo, ¿no? Segmentar también un poco, entender, por ejemplo, los inversores, pues, coño, esos son complicados, hay determinados, si lo que quiero es conocer inversores, pues, hay foros donde van, foros donde no van, foros donde es bueno que te vean, foros donde es malo que te vean. Por ejemplo, también hay algunos eventos, pues, que son más de ocio que profesionales y más de conocer gente en los... Había eventos organizados con temas de Twitter y tal que iba gente, pues, había gente que iba a ligar, ¿no? Entonces, pues, dice, bueno, pues, esto no tiene que... que no me va a ayudar en nada, a lo mejor me lo paso muy bien, pero no me va a ayudar nada en el tema profesional, incluso me puede venir hasta mal que me etiqueten o publiquen fotos o lo que sea, ¿vale? Entonces, lo primero es eso, tener claro, que es lo que trabajaremos luego un poquito, qué es lo que queremos transmitir, qué valores queremos que se asocien a nosotros. Lo que hemos dicho, soy una persona seria y, sobre todo, no valen todos los valores buenos, ¿no? Es decir, hay que tener claro lo que quieres transmitir, lo que quieres transmitir. Y eso veremos que tiene que ser coherente, pues, con tu forma de actuar, tu forma de escribir en un blog, si lo tienes, los tweets que hagas si haces Twitter, incluso tu aspecto físico, tu forma de vestir. Yo soy un desastre, el menos indicado para hablar de eso, porque me llevo vistiendo igual desde los 16 años, ¿no? De hecho, una vez pensé en montar un negocio de ropa para gente que no le gusta la ropa, ¿no? Lo que era The Unfashionable Man, ¿no? Y lo malo ese negocio, que tiene mucho sentido, porque todos conoceréis a alguien, si alguno de vosotros, seguro que entre nosotros hay alguno que la ropa la lleva porque tiene que ir vestido, ¿no? Porque si no sería un escándalo. Además, yo daría fatal envidio sin ropa, ¿no? Pero muchos de nosotros no nos importa la ropa. Lo que pasa es que precisamente a la gente que no le importa la ropa no busca cosas de ropa en Internet. No hay canales a través de los que llegan. Pero bueno, dicho eso, por ejemplo, pues todo tiene que ser coherente. Si tienes que ir bien vestido, si... Bien vestido no significa siempre elegante, traje, chaqueta de corbata, etc. Por ejemplo... Bien conjuntado. ¿Perdón? Bien conjuntado, ¿se puede decir? Sí, efectivamente. Tú sales y salgas y salgas y dices, pantalones, vainilla y camisa fucsia, que debe ser una barbaridad. Pero bueno. El tema es, por ejemplo, si tú eres un diseñador o un creativo publicitario o lo que sea, tu aspecto y lo que quieras transmitir es coherente pues yendo desalineado, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que tienes que plantearte qué es lo que quieres transmitir y que todo sea coherente. Igual que los correos de seguimiento, etc. ¿Vale? Bien. Entonces, como en una marca, estoy aquí, ¿dónde quiero llegar? Es decir, plantear una visión... Tuvisteis una clase con Néstor, ¿verdad? Que os explicaría el modelo de negocio, etc. Pues es parecido, muy parecido. Es decir, ¿yo ahora mismo qué soy? Bueno, pues soy una típica cosa que le pasa a los informáticos. Llevan... A mí no... Precisamente yo he aprendido el año pasado a programar con 39 años. Era una cosa que tenía aquí pendiente. Y digo, pues no me quiero morir yo sin aprender a programar. Y contra toda la tendencia natural, que es... La gente técnica, en cuanto empieza a cumplir años, se quiere quitar de la parte técnica. No sé si os pasa o amigos vuestros lo habréis visto. Y yo quiero gestionar y equipos y tal. Pues yo tenía la parte técnica, de aprender a programar. Me ha encantado. He sido autodidacta y he aprendido a programar en un año. He hecho una aplicación. Me ha encantado. Lo de trocear problemas, analizarlos y encontrar cómo solucionarlos es alucinante. Bueno, pero el dilema, por ejemplo, un informático que lleva ocho años trabajando y dice... ¿Dónde estoy? Bueno, pues estoy haciendo proyectos, desarrollando código, escribiendo código, haciendo un trabajo técnico. No me gusta... Pongo este ejemplo como puedo poner mil otros. ¿Dónde es lo que quiero llegar? Bueno, pues quiero hacer consultoría de negocio. Porque mi trabajo técnico ha estado relacionado con el mundo de la banca. Entonces, a mí me gustaría hacer consultoría de negocio. Para bancos, para cómo informatizar, pero a alto nivel, ¿no? Bien, entonces tienes una situación de partida y una visión que quieres conseguir, ¿no? Y unos objetivos también, que es bueno, plantearse y cuanto más en concreto, mejor, ¿no? Es decir, y además quiero ganar cien mil euros al año. Y además quiero, pues, trabajar menos. Porque me estoy pegando unas palizas del copón y tengo hijos pequeños y quiero pasar más tiempo con mi familia. Plantearse objetivos concretos, ¿no? Y en función de eso, pues, estoy aquí. Quiero llegar ahí, pues, ¿cómo voy llegando? Que sería lo que es la estrategia. Como veis, no es distinto a otra cosa. Es simplemente plantearse eso con tu producto que eres tú, ¿no? Tu trabajo y el valor que puedes crear, ¿no? Y por el cual te van a pagar. ¿Esto se entiende más o menos? ¿Sí? Vale, como hemos dicho, pues, los valores que quieras transmitir, ¿no? Soy una persona de fiar, trabajo duro y entrego, o sea, puedes confiar en mí porque te lo voy a entregar contra viento y marea, etc. Tener claro eso, eso que quieres transmitir. Luego, crear materiales de soporte que sean coherentes con todo esto que estamos hablando. Lo primero, una página web. No para todo el mundo será necesario, pero para quien tenga interés en tenerlo, no hay nada mejor que alguien busque en Google tu nombre y salga una página web tuya. A ver, un segundito. A ver, que esto es Mac y yo no me entero mucho, pero... ¿Tú eres maquero? ¿Me puedes abrir un navegador? Pero, por ejemplo, el tener una buena página que explica lo que has hecho y también en LinkedIn, etc., pues, es una buena referencia. Y tiene que ser todo coherente con lo que quieres hacer y lo que quieres que se perciba, ¿no? Es decir, si el consultor este de gestión, perdón, el informático quiere ese consultor, pues, no puede tener una página web o no puede estar cuando alguien busca en Google su nombre y aparecer, pues, como va a pasar con mucha gente, ¿no? Pues que va a aparecer así con una botella de vodka y toda la camisa manchada en unos San Fermines de hace 15 años. Pues tendrá que ser coherente con lo que quiere transmitir. Entonces, por ejemplo... Ah, vale, que está... No... Yo estoy... Ahora acabo de... Mierda, perdón. A ver, un segundito. Acabo de actualizar mi página. Lucas... Y lo que es simplemente un directorio de mi actividad profesional. Pero cuando alguien busca sobre mí y busca en Google, pues, ve que soy un emprendedor de Internet y que soy profesor de diseño y validación de modelos de negocio. Y aquí... Esta foto reconozco que... Antes decía que no... En la tarjeta... Bueno, aquí sí me he puesto una foto con un poco más de pelo y... Bueno... Pero es coherente con lo que hago. Y aquí, por ejemplo, pues, tengo una lista con todas las cosas que he ido haciendo. Entonces... Eh... Pues, por ejemplo, si... O sea, y estos son... Son... Son hechos, ¿no? Si quiere alguien ver qué he hecho con Lean Startup, pues, pon aquí Lean. Y ve que tengo 29 actividades profesionales relacionadas con Lean Startup. Una. Una charla en EOI Madrid. Otra, un curso en la Rey Juan Carlos, etc. ¿Vale? Eh... Y luego, pues, por supuesto, un mapa, etc. Pero esto es simplemente un ejemplo, un mapa que no está funcionando. Bueno, es un ejemplo de... Esto es coherente con lo que yo hago, ¿no? Eh... Esto, mi página de LinkedIn, etc. Bueno, pues, tener un poco de cuidado con esto. Porque si no lo hacéis vosotros, lo va a hacer gente por vosotros. Esto se llama EgoSearch. Eh... Una búsqueda de ti mismo. Que además es bueno. Google tiene unas alertas, eh... Que tú puedes decir, oye, cuando... Hay algo nuevo publicado sobre Lucas Tervera, eh... Eh... Mándame, avísame. Y... Y... Ver un poco qué... Qué pasa en la red. Porque mucha gente, cada vez más, te va a buscar como referencias, ¿no? Y esto transmite lo... Lo que eres, la gente lo va a asociar, ¿no? Bien. En social media también. Y luego, imagen corporativa, pues, también un poco la imagen de la web. Pues, si eres un tío serio, pues, no la pongas con... Con colores locos, etc. ¿No? El consultor, por ejemplo, este que decíamos antes. Vale. Bien. Y luego, esta es la parte que... Es un poco más dura, ¿no? Porque... ¿A cuántos de vosotros...? Esto choca un poco. Esto de la marca personal... Choca un poco. Porque dices, joder, al final no eres un producto. Eres una persona, eres tú. Y, joder... Es decir, promocionarme, ¿no? Es decir, como... Es un poco... No sé. ¿A alguien le chirría? Yo creo que a todos, en principio, pues, nos chirría. Pero sí es verdad. Es decir, si tú te quieres vender como profesional y muchas veces, aunque tengas una empresa y no seas un freelance o un autónomo, pues, la empresa y la persona que está dentro de la empresa... No sé vosotros, pero yo cada vez más cuando veo una página de una empresa digo, a ver, sobre nosotros. Y me voy a ver quiénes están detrás de esa empresa. Y, de hecho, cuando no hay un sobre nosotros... Joder, qué mal rollo. A no ser cuando son empresas pequeñitas, ¿no? Pero me da mal rollo. Entonces, un ejemplo de esto, pues, es Richard Branson, que es el fundador de Virgin, ¿no? Virgin, que empezó siendo un estudio para músicos, ¿no? Al poco de nacer consiguió que los Rolling grabaran con ellos, etcétera. Luego, ha montado desde una Coca-Cola hasta líneas aéreas. Lo último, Virgin Galactic, para hacer viajes un poco fuera de la atmósfera y sentir la ingravidez, ¿no? Richard Branson, a muchos os sonará, pues, se lanza desde un globo, da la vuelta al mundo en barco, él solo, bucea entre tiburones. Bueno, pues, esa marca personal, esa asociación entre el emprendedor y la marca y los valores que transmite el emprendedor, que, en este caso, pues, son coherentes con los de esa marca, ¿no? Porque, bueno, todos asociamos un poco, Virginia, cosa un poco canalla, ¿no?, revolucionaria, que pasa del sistema establecido, pues, es coherente las dos cosas, ¿vale? Y, sobre todo, también, pues, eso, si tenemos una marca y queremos hacerlo, pues, las cosas, el nombre de eso es promoción. Entonces, aunque pueda chocar, incluso hay gente que se hace anuncios en Google, ¿no? Hay alguna historia divertida que es gente que, un tío que quería un trabajo y, entonces, se anunciaba cuando alguien buscaba el nombre del dueño de la empresa en la que quería trabajar, que no me acuerdo cuál era, no sé, no me acuerdo si era Google o Yahoo o lo que sea, entonces, cuando alguien buscaba Larry Page, por ejemplo, en Google, pues, aparecía un anuncio pagado de, oye, eres Larry, pincha aquí, ¿no? Y, entonces, ahí salía un vídeo que decía, hola, Larry, es que quiero trabajar en tu empresa. Soy tal, me dedico a tal cosa, bueno, pues, acabo, por lo original que es, ¿no?, acabo consiguiendo el trabajo. Vale, y luego vamos a entrar un poquito, ¿qué tal vamos de tiempo? Vale, fenómeno. Bueno, ya hemos visto cómo conocer gente, hemos visto qué es lo que queremos transmitir, bueno, muy rápidamente, esto de marca personal, si a alguno le interesa especialmente, hay muchísimas cosas publicadas. Andrés Pérez Ortega, por ejemplo, en marcapropia.es, pues, ha publicado muchísimas cosas, hay muchos vídeos y, bueno, esto, hay muchos deberes, o sea, si a alguien le ha llamado la atención, tiene para un rato, porque simplemente poner en orden lo que has hecho en la vida y cómo quieres plantearlo, dónde quieres llegar, cómo quieres hacer esa transición, ¿no?, pues, lleva su tiempo y su esfuerzo y luego los materiales, etcétera, ¿vale? Pero, bueno, ya tenemos eso más o menos claro. Tenemos los contactos. ¿De qué formas podemos aprovechar los contactos? Pues, hay algunas obvias, ¿no? Si alguno de esos contactos te genera oportunidades comerciales o se puede convertir en un cliente, fenomenal. Esas son partes muy obvias y muy sencillas de poner en marcha, ¿no? Bueno, la que tiene mucha chicha es cuando gente que has conocido la quieres incorporar a tu proyecto de alguna forma. Y, fijaos que no estoy hablando de socios. Hablo de incorporar a tu proyecto de alguna forma, porque os pasará. Por ejemplo, yo estoy convencido de que en poco tiempo alguien te plantará, oye, necesito una parte web en mi proyecto empresarial. ¿Tú me puedes ayudar en eso? Bueno, hay muchas formas. Se pueden convertir en tu cliente, pero muchas veces hay otras formas distintas de colaborar, ¿no? Bien, y vamos a verlo un poco y vamos a ver en qué fallan esos procesos en que tú coges tus contactos, sobre todo cuando son menos conocidos y tienes menos confianza y los intentas incorporar al equipo, ¿no? Y en concreto, sobre todo, aunque hay varias formas, cuando los intentas incorporar como socios, ¿vale? Vale. Lo primero es, si el proyecto está en marcha, esto no aplica. Pero si es un proyecto nuevo, pues tenéis que decir quiénes sois los fundadores y cómo entra cada fundador. ¿Y cuántos tenéis socios en vuestros proyectos? Porque la mayor parte tenéis proyectos ya en marcha, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos tenéis proyectos en marcha ya? Vale. ¿Y tenéis socios o...? También hay que crear el socio capitalista. Esos son los más difíciles de incorporar, pero bueno, es posible. Luego hablaré si quieres un poco de cómo... Bueno, me tienes que contar un poco más de tu proyecto y qué tiene que tener un proyecto para incorporar ese tipo de socios. Pero en concreto, y por engancharlo con el tema del networking, es mucho más probable conseguir un socio inversor que tú conozcas de, a lo mejor, hace tiempo, ¿no? Y hayas establecido un poco una relación de confianza con él, te hayas tomado un café, hayas comido alguna vez y tengas algún tipo de conexión. Incluso si no es él, pero ese mundo es muy pequeño y te puede recomendar abrir una vía a otro. Bueno, estamos en el momento muy difícil. Yo llevo desde el 2012, he hablado con mucha gente aquí local, que me conoce de toda la vida, que conoce mi trayectoria, sabe cómo... Sí, sí. Y no está dispuesto en la vida. Porque cuando... O sea, el proyecto yo he visto un poco la... Lo que tiene el proyecto es que la inversión que hay que hacer para toda la vida es la creación de la deuda. Claro, sí. O sea, que todo lo que os contarían algunos ponentes de empieza en pequeñito con producto mínimo de viabilidad tiene poca aplicación, aunque supongo que ya habrás dado vueltas y es difícil, ¿no? Quise empezar en pequeñito. Yo no tenía ningún duro hace 9 años, que tenía 40. Yo había ganado dinero. Lo había ido invirtiendo en el tema este. Y la administración fue la que no me dejó empezar. Sino que ya me puso una barrera y tal. ¿Por temas de licencia? Sí. Y luego, bueno, yo empecé por poco porque había una cafetería. Imagínate un campín entero que se lleva una cafetería. Una parcela, una cucarraba, una tal. Entonces, bueno, yo hago una cafetería. Y ya tengo aquí el local, que ya lo tengo. Por lo que hice el emprendedor mijero. Sí, sí. Y planteo 8 parcelas aquí. Pensando que el trámite con la administración iba a durar un año. O sea, me pareció mucho. El trámite dura 6 años. La crisis viene a los 2 años de abril. Yo en el 5, la crisis viene en el 7, en el 8, en el 8. Bueno, en el 7 y en el 8. Viene la crisis en el que se junta un trámite que terminé en el 2011, 7 años de abril. Y una crisis acosurante que nos ofrece. Entonces, tengo parte de la inversión hecha, pero falta uno de momento. Claro, no sé de qué importe estás hablando, pero... 150, 200 millones, ¿con qué haces falta? No, no hay que hacer. Tengo una argumentación de todo. Y, claro, ahí es... No, no, es que es horrible lo de los temas. Además, lo frustrante que es el ver que te ponen barreras. No es que no te ayuden, sino que te dejen tranquilo. Ahí, bueno, pues no sé si aplica mucho lo que voy a contar, pero lo que tienes que demostrar, que no sé hasta qué punto será fácil o no, es capacidad de, con esa inversión, que vayas a generar dinero. Afortunadamente no es un proyecto súper innovador, etc. Hay muchas referencias y habrá gente... Lo que pasa es que yo no sé si inversores, tal cual, ¿no? O a lo mejor, de alguna forma, acceder a un préstamo o lo que sea, que entiendo que no sé cuánto vale lo que tienes y puedes avalar o lo que sea. Lo tengo todo... Por eso te digo que está muy difícil el tema. Está muy bien. Lo he intentado de todas maneras, lo he intentado... Incluso tuve 100.000 euros de fondo perdido en una asociación que tramitamos... Y que conseguí 100.000 euros de fondo perdido en la generalidad. No, 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 no. Desde la inversión, como no tengo te financiación, tuve que renunciar a todas... La verdad es que digo que es cierto, pero la verdad es que te marca la vida. Sí, sí, sí. De todas formas, por engancharlo un poco con el tema de la charla, yo creo que una de las cosas que desde luego te vendría bien es empezar a hablar con gente que conozca este sector. Yo conozco la inversión sobre todo en proyectos más innovadores y en Internet. Y sé que ahí te exigen el estar demostrando que tienes un modelo de negocio, porque muchas veces tú estás con usuarios, pero no sabes cómo vas a ganar dinero. Entonces, eso es distinto. Yo creo que en tu negocio no es tan difícil entender cómo vas a ganar dinero. Supongo que será el modelo típico de un camping, ¿no? Sí, se puede dar alguna vuelta. Pero vamos, lo que quiero decir es que es más o menos fácil de entender. Entonces, yo no conozco tanto la inversión en ese tipo de proyectos, pero con networking y tal, y también un poco aplicando lo que he contado hoy. Oye, localiza gente, incluso gente de otros campings que hayan tenido los mismos problemas o hoteles que sean similares y empieza a quedar a comer con ellos. Y a ver cómo es increíble muchísimas veces las ganas de ayudar que tiene la gente. O sea, por defecto la gente te va a ayudar. Cuando vas a... y sobre todo si vas por derecho, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en muchos de mis proyectos seguramente hayáis oído hablar de la parte de cuando diseñas un modelo de negocio, pues a validarlo, ¿no? Y a validarlo hablando con clientes. Entonces, pues recuerdo en uno que era un grupón de ocio nocturno hace ya tiempo, era para ofertas de discotecas, restaurantes, etc. Pues fuimos a hablar con un mogollón de dueños de bares. Oye, cuando tú vas y dices, oye, mira, somos dos emprendedores. Estamos pensando en montar un negocio que va dirigido a tu sector. Y entonces, mira, antes de tirarnos al barro, porque nos vamos a... Estamos pensando en dedicarnos full time, en meter dinero y tal. Pues nos gustaría hablar con gente como tú y que nos dé su opinión sobre si cree que nos la vamos a pegar o que puede funcionar. Pues el 100% de la gente nos dedicó media hora, sin problema, encantado. Oye, volver cuando queráis, si queréis que le eche un vistazo más adelante. Y yo estoy convencido que si tú vas a gente que haya tenido un hotel con circunstancias similares y dices, oye, ¿te puedo invitar un día a un café y charlamos un poco y a ver si me das alguna idea? Y le explicas y vas por derecho. Yo estoy convencido de que no sé si conseguirás el dinero, pero seguro que aclaras muchas ideas, ¿no? Vale, bien. Luego, una de las cosas es cuando los perfiles, cuando te encuentras que la gente que incorporas al proyecto tiene perfiles similares, porque el proyecto nace en un grupo de amigos o lo que sea. O un grupo que ha estudiado juntos o lo que sea. Bueno, pues ahí esos solapes hay que gestionarlos bien, lo veremos un poquito más. Tal vez lo más importante de todo es cuando estás pensando en incorporar a alguien a un proyecto. Por ejemplo, Chimo, si incorpora a un socio inversor o un par de esos, porque esa cifra posiblemente fueran dos. Pero vamos a suponer que es uno. Pues tendrías que decirle, tendrías que manejar muy bien. Hombre, en un socio inversor más o menos está claro. Pero siempre tienes que decir, oye, ¿qué vas a aportar todo al proyecto y qué esperas recibir? Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, hay gente que te dirá, ¿cuál era tu nombre? ¿Tú estás con él en la empresa de desarrollo? ¿Tu nombre es? Chema. Chema. Pues, por ejemplo, si yo estuviera con Chema para sacar un proyecto de una aplicación web para el mundo de la viña, que me plantearon el otro día, pues le diría, ¿tú qué pones encima de la mesa? Entonces, Chema me diría, pues mira, sé desarrollo de aplicaciones web. Primera cosa importante. Luego, conozco el tema de cómo poner en el mercado, en los canales, en los marketplaces de los móviles, etc. Estoy, puedo integrarme a tiempo total, porque tengo 25 años, no tengo ningún compromiso, tengo ganas además de hacer, me apetece muchísimo. Vale, eso es lo que aporta. Y a lo mejor incluso dice, y además me creo el proyecto y hasta podría poner dinero o 5.000 euros. Luego, ¿qué espera recibir? Pues de forma clara expresar y decir, oye, pues mira, yo vivo con mis padres, por ejemplo, no salgo mucho, no tengo grandes necesidades de tener un sueldo alto. Con lo cual, yo con 600, 800 euros, voy que chuto, no necesito más. Quiero acciones y en tiempo y dedicación estoy diciendo, perdón, estamos en la parte de recibir, quiero acciones, ahora veremos ese tema y ya está. Y eso se pone encima de la mesa, como cartas que descubres, ¿no? Y yo digo, vale, Chema era, ¿no? Chema. Bien, yo tengo una familia, doy clases, etc. Yo no puedo estar full time. Pero puedo poner hasta 5 horas al día o 20 por semana. Puedo, cuando esté desarrollado, poner, de hecho, todo esto que os he contado del networking y tal, al final lo que vas formando se llama capital contactual, ¿no? Capital de contactos. Es decir, es un activo muy importante que tienes y que para muchos proyectos pues puede venir muy bien. Entonces dices, tengo contactos con inversores, tengo contactos para internacionalizarlo, para redes de comerciales, etc. Y eso estoy dispuesto a moverlo. Que cuidado, no es gratis. Es decir, el mover bien unos contactos pues implica un desgaste de eso que te ha ido costando tantos años, como os he explicado antes. El ir, entonces, con un proyecto malo o un proyecto en el que te fallen los socios o que sea un desastre, a lo mejor has quemado muchos cartuchos con contactos y has perdido credibilidad. O sea que eso es un activo importante. Y luego tengo experiencia de muchos años porque he sacado varios proyectos. Vale. Y luego, ¿qué espero recibir? Pues mira, yo necesitaría 1.500 euros o 2.000 euros, por ejemplo, por mis aportaciones, porque es que lo necesito, porque mis circunstancias son esas. También, por supuesto, quiero acciones y luego en dedicación pues no me muevo de madrid ni de coña, ¿no? Con lo cual tendríamos que trabajar en remoto. Es un requisito que pongo. Bien. Con eso encima de la mesa se mueven piezas. Y se empieza a decir, oye, pues yo veo coherente, porque más o menos lo de tus contactos pues compensa un poco el hecho de que te dediques menos y tu experiencia. Y entonces, puedes empezar a hablar de porcentajes, ¿no? Puedes decir, oye, el 50% en una empresa de dos es muy peligrosillo, ¿no? Yo he tenido un par de experiencias que me han salido bien, pero mucha gente no lo recomienda. Pero por poner un ejemplo, y por cierto, lo de partes iguales que es típica tendencia, porque lo normal no es que yo cuando incorporo un contacto a mi proyecto, lo normal no es hacer esto que os digo. Esto es rarísimo, esto es rarísimo. Lo normal es, hostia, qué palo hablar de la dedicación, no sé, ya, ya, bueno, más o menos estamos al mismo rollo, ¿no? Y tal, sí, pues 50%, ¿no? Es increíble la cantidad de veces que hay así. Pero es que luego, cuando Chema vea que yo, imagínate que no hemos hablado de esto, y sus expectativas son que yo trabajara, dice, bueno, pues supongo que no se quitará todas las clases, pero 30 horas o 40 sacará, ¿no? Y de repente yo empiezo a ir 20 y el tío ve y como no se ha hablado, encima le genera malestar, pero por no tapar, abrir un melón y tal, bueno, pues se lo va aguardando y tal. Y luego, como esa, y yo por otro lado otras cosas suyas, ¿no? Luego me dice, oye, pero es que yo he dicho que yo desarrollo el software, no que vaya a hacer la parte de diseño, que es que no me gusta nada. Puedo hacerlo, pero paso, yo para eso no estoy, ¿no? Y te lo vas encontrando, por no haberlo hablado antes, ¿te lo vas a guardar? Y luego, el día que tenemos la discusión tonta por que el color de tus pantalones, que no es marrón, que se llama beige, no, que es marrón, que no es beige, pues tú trabajas menos que yo, pues tú no se ve. Y salta ahí ya, se abre la caja de Pandora y no has generado, no has gestionado bien esas expectativas. Por algo tan tonto como no ponerlas encima de la mesa. O puede ser que directamente dices, bueno, y el tema de la dedicación y el porcentaje de las acciones va mucho. Otra cosa, no sé cuántos he pasado, vale. Otra cosa, pensad en cómo se va a ir generando el derecho a las acciones y habladlo. Lo podéis poner en un pacto de socios o lo podéis poner en un documento escrito. Siempre es bueno, además, el ponerlo por escrito, porque el ponerlo por escrito te obliga a aterrizar las cosas, lo de cosas como, bueno, si eso ya trabajamos aquí por las tardes, pues no. Intenta que sea, mis expectativas son, Chema, que comemos rápido un sándwich y que a las tres, de tres a ocho, estamos aquí trabajando, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? El momento de arreglar eso. Luego, además, este tipo de conversaciones empiezan a darte, a ver cómo tratas, cómo es ese tío que estás incorporando a tu empresa, ¿no? Es decir, porque, bueno, muchas veces se evitan porque son un poco incómodas, pero precisamente el destapar esas, ver cómo se gestionan esas incomodidades antes, pues puede hacer incluso que digas, este tío, es que no me da nada de buen rollo. Puede hacerlo. O puede ser que digas, no, espérate, tengo que hacer yo en unas cosas, otras en otras, ¿vale? Bien. Pero eso, ¿cómo se puede gestionar de... Es como, por ejemplo, lo que también pasa, en trabajos, al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo, como gerentes, trabajo, se supone que la participación, ¿cómo habilitas, cómo pintas, qué funciones, se supone que cada uno va a tener un marco? Sí, bueno, eso, si quieres, hay una tabla luego. ¿Puedes hacer tiempo? No, pero también es importante lo que dices de funciones, y lo he intentado reflejar un poco en lo de Chema. Una de las cosas también importantes, estoy yendo un poco rápido, esto, a veces hablo de este último tema del diseño de equipos hasta cinco horas, pero una de las cosas muy importantes es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? Porque, por ejemplo, si Chema puede hacer la parte de diseño, pero no quiero hacerlo, ¿no? Pero aquí estamos todos para achantar, ¿no? Bueno, pues tendremos que decirle, porque esto es el principio, luego hay que ver el trabajo que hay que hacer y ver quién pone cada recurso. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Si te parece, continúo, pero básicamente es, vamos a necesitar todos estos recursos, y recursos pueden ser tiempo de un diseñador, un logotipo, un desarrollador de la aplicación móvil, un tío experto en finanzas, un abogado que nos haga el contrato de licencia de uso. Entonces, algunos de las aportaciones de esos recursos las harán los socios a cambio de las retribuciones que estamos comentando y otras habrá que buscarlas fuera de la empresa. Las que no estén ni tenga sentido que se cubran por un socio, pues habrá que subcontratarlo. Por ejemplo, el logo, pues no vas a meter a un tío en el capital por el que te haga un logo, pero entonces necesitarás dinero para que haga el logo. Luego veremos que el mejor logo se hace en cinco minutos. Hay una curva de calidad, que es la calidad de un logo y el tiempo que le dedica cuando no eres diseñador. Y tiene el tope en dos minutos y luego va bajando de calidad. Porque en dos minutos coges una fuente, un color, le sacas un pantallazo y lo guardas. Luego, a partir del minuto dos, empiezas a decir y si le meto una sonrisa en un alarde original y dices coño, estoy montando una clínica dental, ya lo tengo. Muela sonriendo, tengo que poner una muela sonriendo. Y luego empiezas a dibujar y ya la calidad empieza a bajar. Pero el resumen es eso un poco. Tienes que localizar todo lo que hay que aportar para ir tirando, o por lo menos para sacar el producto al mercado o llegar al hito que definas. ¿Y quién lo va a poner? Muchas veces un freelance. O, una de las cosas que hemos comentado un poco por encima, pero es intercambio de servicios. Precisamente, por ejemplo, luego, pues a vosotros, aquí no sé si hay alguien que haga diseño, pero si no, ¿con quién hablaríais? Tú, ¿cómo te llamas? Pues directamente se lo contratáis a María Dolores. Si no conocíais a María Dolores, seguramente recurriríais a ellos que seguramente conozcan a alguien. Por eso es la importancia de la red de contactos. Y por eso, por ejemplo, si a lo mejor una de las cosas que está muy en voga ahora y a mí me gusta mucho el modelo es Oye, mira, no te puedo pagar. A los diseñadores sé que no les gusta, ¿no? No te puedo pagar, pero lo podemos solucionar. Sobre todo si hay una relación de confianza. Yo algunas veces he trabajado así. Es, hazme una cosa muy sencillita. Muy sencillita. Y te la pago con los primeros ingresos que generes si tengo ingresos y te la pago a tres veces el precio que me cobrarías. ¿Vale? Ese tipo de cosas tú lo puedes plantear a quien le cuadra y hay gente que trabaja en ese modelo y le parece bien porque dice Bueno, mira, al final una cosa sencillita para mí son dos tardes, ¿no? Y es verdad que al proyecto en este momento no le hace nada más distinto. Y además este tío le veo involucrado en el proyecto. Me ha comentado Chema que es un tío serio. Le conozco un poco de antes. Me apetece mojarme. Porque además si la empresa va bien ya me contratarán más y no sé qué. ¿Vale? O sea, ese tipo de cosas son formas de obtener los recursos no siempre metiendo gente en el capital de la empresa. ¿Vale? Supongo que sobre esto podría hablar mogollón de tiempo y habrá mogollón de dudas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir avanzando un poco y si luego hay tiempo al final que todavía queda un tiempo lo podemos dedicar a preguntas, ¿vale? Luego, vale, de relación... Otra cosa, cuando incorpora a gente más o menos ya lo he comentado va a haber problemas siempre en la empresa y en el equipo. Entonces, cuando tengas un problema con alguien del equipo expónlo cuanto antes. Es bueno que tengáis reuniones periódicas que os veáis, que os obliguéis a semanalmente, por ejemplo, aunque trabajéis en remoto o lo que sea a semanalmente juntaros por Skype o lo que sea y hablar. Y cuando te esté fastidiando algo cuanto antes sácalo y expónlo de forma tranquila, ¿no? Es decir, Chema, te comento una cosa que es que te la comento porque me sienta mal y a ver si la podemos solucionar. Pero yo a mí no me gusta tampoco la parte de contabilidad. Es que la odio, ¿no? Pero me estoy mojando porque estamos arrancando el proyecto porque no estamos vendiendo y me estoy mojando. Y esperaría, o me gustaría saber, si, o sea, ¿por qué no estás haciendo tú el esfuerzo y estamos pagando a un subcontratado y está saliendo dinero de la empresa ahora que lo necesitamos muchísimo? ¿De verdad no te puedes hacer cargo tú del diseño? ¿De verdad, Chema? Mírame a los ojos y dímelo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, cuanto antes, son más fáciles de solucionar. Cuando el problema ya es una bola de nieve enorme, pues es mucho más complejo, ¿vale? Me estoy dando cuenta de que estas diapositivas no están traducidas, pero vamos, son, como veis, no es un alarde de texto ni de imágenes, ¿no?, la presentación. Vale. Luego también, muy importante, y mogollón de pollos en mogollón de empresas por este tema, cómo se toman las decisiones, que es lo típico. Además, al principio, cualquier decisión es importante. Es que no sé si el felpudo debe poner bienvenido o welcome. Espérate, que lo vamos a someter un poco a la opinión de todos, ¿no? Y se vota y qué tal. Nada. Hay que definir qué ámbitos de decisión tiene cada uno y ser ágiles. Y es la forma de ir actuando. A veces, esto genera mogollón de problemas. También, de nuevo, definidlo claramente. Si tenéis algún problema de, oye, esto es estratégico, somos tres fundadores, no puedes tomar, sin consultarnos, este tipo de decisiones. Es ponerlo, ¿vale?, también. Vale. Y luego, otra cosa muy importante, posiblemente de las más importantes. Alineación. Es decir, María Dolores, te voy a pillar de diseñadora, ¿vale? Chema nos va a desarrollar una aplicación web y yo me ocupo de la parte de negocio. Vamos a exponer qué es lo que queremos en la vida. Es decir, a lo mejor María Dolores quiere montar un empresón, está dispuesta a trabajar a lo bestia sin parar, a saco paco, a entregarlo todo, a cambiarse de país si lo requiere el proyecto, a invertir, convencer a todo su círculo familiar de que inviertan en el proyecto, etcétera, porque quiere hacer algo grandísimo, venderlo, o sea, trascender, ¿no? Es una cosa cortísima, pero venderlo, venderlo y forrarse, ¿no? Por ejemplo. Y a lo mejor Chema, pues lo que quiere es, pues tiene una novia que se llama Lidia, por ejemplo, ¿no? ¿Te parece un buen nombre? Bueno, bueno, tiene una novia que se llama Lidia y dice, yo, yo es que estoy aquí, ¿dónde vives, ¿eh? En Castalla. Pues aquí en Castalla estoy fenomenal y a mí lo que me gusta es cantar con Lidia, porque toco la guitarra, Lidia canta muy bien y hacemos pues como Andy Lucas, pero chico chica, ¿no? Y no sé, bueno, hay gente para todo. Y entonces, su planteamiento es, yo el proyecto quiero que me dé, quiero trabajar poquitas horas y quiero que me dé para vivir modestamente, ¿no? Y punto. No quiero, y por supuesto, ni venderlo ni nada. Si yo me lo curro, lo que quiero es tener esto funcionando así toda la vida. Y yo, pues tengo otro planteamiento. Bien, ahí hay un problema de alineación entre dos socios, ¿no? Y en algún momento van a saltar chispas. Porque cuando vaya bien el negocio y diga María Dolores, vamos a hablar, Lucas, tú que conoces inversores, venga, vamos a empezar a moverlo porque ya tenemos el modelo de negocio, porque es el momento de hacerlo crecer, de ponerlo esto en órbita y porque, bueno, pues además la competencia viene pisando fuerte, hay que meterle toda la carne en el asador. Y Chema dice, inversores, espérate, pero si estamos generando dinero, ¿no? ¿Para qué queremos crecer si estamos tranquilos? Vale, eso muy importante y eso no tiene que ver con el proyecto, tiene que ver con los emprendedores, ¿vale? Pero importantísimo estar alineado en eso. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia, algún problema con algo de este tipo? ¿No? Yo he tenido 20 años, dos. Eramos tres y primero veinte. Joder, bueno. ¿También ha tenido el problema? Sí. Bueno, no, pero la parte buena es problemas, seguro que habéis tenido, pero el haber estado 20 años dice mucho de haber sido capaces de gestionarlo. ¿Te sobrado? ¿Te sobrado? ¿Te sobrado? ¿Te sobrado? ¿Te sobrado? ¿Qué pasa que porque últimos los cinco, vamos a ver, de diez a quince, o sea, de, vamos a ver, en graón mucho hielo. Sí, sí, sí. En graón mucho hielo, probábamos una cosa para la tecla. Entonces, entre los 21 y hasta los 35 estoy funcionando todo. Ajá. Y empezamos debajo cero. O sea, que el padre ha estado un día porque yo tuve los tres a mi, el padre el último 20 de los dos. Ellos siguen. El padre tiene 31. Los últimos diez que te decía, los últimos, o sea, los últimos cinco estamos esperando dinero con los cuatro de tiro. Sí. Tampoco tiene, es fácil decir, dejo esto y cojo esto otro. No te has preparado. No. Eres parte de eso y de nada más. Entonces, los últimos cinco sí que no me ha dado dinero, me ha dado un sueldo, pero al estar acostumbrado a ganar paz y ser la estrella, pues te crees que puedes seguir siendo la estrella, tú no lo, tal y igual. Entonces, pero aguanté, esos cinco últimos, por problemas de valoración del negocio, pues te dicen que esto vale tanto, es que está en el negocio. Encima, tienes un socio que se ha regalado los papeles desde que empezaste, que ha sido amigo íntimo, pero que fríamente tenía arreglado la data de la tarea. O sea, que esto lo he y probado. Sí, no. Esto lo he y probado. Los últimos nueve años llevo con el tema del proyecto del carro, Del proyecto del camping, ya nueve años. Hombre, ahí pues lo que no me cabe duda es que seguramente el resto, si no habéis pasado por cosas parecidas, ¿no? Porque en veinte años seguro que vas a tener líos por más que hagas esto o por más que hagas las cosas bien. Seguramente sea o porque no habéis emprendido con socios o porque no lleváis tanto tiempo emprendiendo con socios. Pero es eso, también cuando van bien las cosas hay problemas, ¿no? Como hemos dicho que podía surgir entre Chema y María Dolores, ¿no? Pero sobre todo cuando van mal las cosas y eso es horrible. Pero bueno. ¿Tú lo sabes? Sí. ¿Lo lo dices? Sí, sí, sí. En un... Yo he cerrado la primera empresa, pues la tuve que cerrar, la cerré sin deudas, pero fue una travesía ahí del desierto. Sacamos una versión muy buena del producto. Empezamos a tener los primeros clientes, el producto pues era un producto software empresarial caro, ¿no? Empezamos y nos equivocamos en el precio totalmente. Empezamos diciendo si vendemos barato venderemos mucho. Bueno, ahora me escucho y digo joder, Lucas, McFly, McFly, ¿no? Hay alguien en casa y... pero efectivamente tardamos un tiempo en darnos cuenta de que no, de que era incluso contraproducente porque parecía que era un producto poco serio y luego pues pasamos de 300, creo que era 375 a 10.000 y nos fue mucho mejor con 10.000. Pero esto no es... La mejor que conozco yo de eso es Fernando Moreno, un emprendedor un amigo que es un emprendedor que come la copa un pino, sacaron el antivirus que durante muchos años fue el número uno en ventas en España cuando era un negociazo lo de los antivirus y por lo visto los antivirus pues se compra una base de datos y lo que hacen es ponerle una capa por encima de diseño de no sé qué pero son todos más o menos iguales y entonces él dijo vale, cuestan todos en torno a yo qué sé 6.000 pesetas o 10.000 o 9.000 pesetas vamos a ponerlo a 7.500 y nos forramos no se forraron no vendían vamos a bajar a 5.000 y nos salen las cuentas bueno 5.000 no vendían y dicen ¿qué hacemos? bajamos a a 4.000 no, pero por probar no vendían y de repente dicen bueno, pues lo dejamos ¿no? y dicen bueno espérate espérate vamos a probar más caro vamos a probar a 99 euros al mes 99 euros al mes y se forraron ¿no? porque mucha gente busca en Google el antivirus y ya sabes cómo son estas cosas uy, yo no me la quiero jugar yo el mejor ¿no? y literalmente se forraron o sea, lo del precio tiene mucha chicha pero sí, sí he cerrado he cerrado me he salido también de algunas que siguen en marcha o sea, que sí sí, sí sé lo que es es muy complicado sé lo que es dentro de que la casuística y lo que puede pasar es totalmente a ti te puede pasar una cosa a mí otra es muchas veces cosas como estas ayudan una de las cosas por ejemplo que ayuda por ejemplo en típica empresa de tres chicos jóvenes que acaban de terminar la universidad y montan algo tecnológico una de las cosas importantísimas a hablar de antemano es oye ¿qué pasa si a alguno le hacen una oferta y se va dentro de seis meses o dentro de nueve o dentro de un año? porque puede pasar joder viene Google y te dice estoy buscando un ingeniero como tú para mi oficina de Londres para trabajar en un proyecto churísimo y tú tienes 24 años y a lo mejor en ese momento pues el proyecto no lo ves tan claro como al principio y te decides ir bueno pues como no tengas de antemano diciendo no es que vamos a ver empezamos con un 10% de las acciones cada uno y se van generando derechos sobre el resto de acciones luego esto es difícil de aterrizar a nivel legal pero por lo menos hablarlo para si sucede eso ya el tío plantea lo más probable puede ser un canalla pero lo más probable es que diga bueno ¿os acordáis cuando hablamos y establecimos un poco cómo íbamos a ir ganando acciones a medida que entregaramos trabajo? ¿no? eso es un ejemplo pero claro incluso intentando hablar todo esto de antemano es imposible imposible evitar los problemas con los socios y además a mí me extraña bastante que se hable tanto de lean startup modelos de negocio etcétera porque o sea la mayor parte de las veces el problema no está ahí el problema sobre todo en empresas innovadoras y de emprendedores es que los socios se pelean y se llevan mal incluso en las que salen bien pierden una cantidad de tiempo en resolver ese tipo de problemas increíble rondas de inversión que no llegan porque hay un socio incómodo como serías tú seguramente en esa etapa que los otros pues estaban bloqueados porque hasta que no hubiera una valoración que te permitiría salir pues entonces ese tipo de cosas vamos pasa muchísimo se me ha apagado esto creo ah no sí ahora me parece que sale bien dedicación luego también otro otro aspecto recurrente es muchas veces y los que seáis más jóvenes ¿cómo te llamas? que tú pareces uno de los más jóvenes sí Julio ¿y a qué te dedicas? ¿tienes un proyecto o un ámbito? ¿qué es? de artículo de artículo ¿de venta? ¿venta online? sí vale vale bueno pues imagínate que tiene dos socios María Dolores te asocias con todo el mundo entonces va a ser tu diseñadora ¿vale? bueno María Dolores por ejemplo tiene un piso que comparte con su novio Oscar por ejemplo ¿vale? y Oscar y María Dolores pues tienen un piso en la línea y todos los meses tienen que pagar y luego una letra de un coche y tal y no sé qué y tú bueno pues te puedes permitir trabajar gratis ¿no? eso es una forma de financiar el proyecto y eso tiene que reconocerse y registrarse y estar ¿vale? pero es una forma de financiar el proyecto es decir se pueden hacer dos cosas y hay una la que es absurda y alguna gente lo hace es coger ahorrar meter el dinero en el capital de la empresa y pagárselo en sueldos ¿no? porque eso tributar mucha gente lo hace no sé si os reís porque ah vale vale pero muchas veces lo que puedes hacer es ahorrar y decir mira con esto me da para no cobrar un sueldo de la empresa durante tanto tiempo que como no es una empresa de servicios que vaya a empezar a facturar desde el día uno sino que hay que desarrollar un producto pues así bueno pues me permito financiar eso sin tener que buscar dinero por cuenta ajena ¿vale? y entonces eso sería una forma luego que te tienes que esto parece el segundo teorema de perogrullo pero te tienes que llevar bien con tus socios o sea tiene que haber afinidad yo no me iría no me asociaría a alguien con que no he ido a cenar o a tomarme una cerveza o algo así y hay conexión iba a decir conectividad ya está uno y hay conexión porque pero lo que hay que hacer es formalizar la sociedad de tal manera de que tú te puedes llevar al máximo de bien a un punto que te empiezas a llevar mal entonces el principio es el de la cuestión o sea cuando formalizas la vida que sea fácil el deshacer sí exactamente de hecho cuando cuando montas una empresa con amigos hay una frase que se suele decir que es cuando montas una empresa con amigos negocia con ellos como si fueran enemigos para que sigan siendo tus amigos y eso es siempre sano raro pero sano y el resumen es pero sobre todo porque en alguna ocasión montarás empresas con gente conocida en otras con gente que has conocido a través de tu red de contactos y en otra será gente que no conoces y que no has compartido prácticamente nada entonces cuanto antes conoce a esa persona eso sal conócela comed juntos iros todos los socios un fin de semana de kick off a un hotel rural o lo que sea y conoceros porque con una con tu mujer te puedes divorciar con un socio os puede contar Chimo que es más difícil divorciarte o sea separarte de un socio que divorciarte en cómo te... sí por supuesto en el principio sí si tú formalizas en el principio como te digo no tendrás ningún problema no, no sí puedes tener problemas luego pero desde luego desde luego hay algunos problemas conocidos que los puedes solucionar al principio yo creo eso es lo más importante vale pero también eso lleva que sea gente que te da buen rollo muchas veces en las primeras etapas de un proyecto ya empiezas a este tío este tío y empezar así un proyecto aclara primero si este tío este tío o si no porque empezar con alguien que no te fías perdona que me he quedado eso me están leyendo ¿sabe lo que pasa? que los cabrones número uno son los que los que aparentemente son los colores sí sí que son hábiles en sí sí el cabrón número uno el que te da confianza el que te hace favores el que te pilla la mafia es por eso antes he dicho una cosa que es muy importante que es empezar a hablar con gente a intentar para intentar que es un arte que se pilla con la práctica y no siempre se pilla pero sí se mejora es el ir calando a la gente yo ya desde que empecé había gente que me la colaba de vez en cuando y decía hostia tío y luego ahora le ves y dices este es un men de humo pero a la primera entonces el ir desarrollando esa capacidad sin que llegues a ser imbatible ni mucho menos pero sí te puede ir dando ahí un además que no se aprende eso no se aprende en una charla no se aprende en una clase no se aprende en un curso online no se aprende en ningún lado más que sí qué profundo nos estamos poniendo pero es verdad bien luego también liderazgo en el equipo igual alguno ha tenido algún problema con esto pero muchas veces es hay una cosa que me hace mucha gracia que es cuando la gente en su título puesto de trabajo pone coceo que aparte del obvio es decir coceo que eres un asno o lo que sea pero es coceo que es codirector general y dices joder no han sido capaces de ponerse de acuerdo en quien es el director o sea ni para eso han sido capaces bueno ¿por qué? porque una empresa aquí hay gente que no está de acuerdo yo cada vez soy más partidario de lo que os voy a decir necesita un líder necesita un tío que cuando se bloquean las cosas diga ya por aquí ya no se habla más que además sea carismático intente no imponerlo pero si hay que imponerlo pues lo imponga y determinar quién es el líder pues muchas veces se deja para más adelante y entonces cuando hay que hacer una presentación de antienversores en Londres que solo puede ir uno pues es el momento en el que no ha dicho que vas a ir tú etcétera simplemente pues eso hacer mucha comunicación entre vosotros lo que no os guste los avances que vais teniendo también lo que vayáis haciendo que a lo mejor ellos no perciben ¿no? luego de los roles me han comentado que ya la semana pasada sí os hablaron un poco ¿no? y luego un tema que seguramente alguno de vosotros pues espero que no pero alguno habrá tenido alguna experiencia con esto y el tema es que esto no es un juego es decir tú te asocias con gente y por ejemplo pues venga tú tú que eres el que lleva el tema de la contabilidad pues eres el administrador pues sí es lógico y así solo empezamos pagando seguridad social uno y luego ya le ponemos el sueldo al otro y tal y no sé qué pues que sepáis que si la empresa se gestiona mal y cierra con deudas y cierra sobre todo con deudas a seguridad social y hacienda y tal un juez puede decir el administrador ha actuado con poca diligencia y entonces los bienes del administrador presentes y futuros van a liquidar esa deuda que lo sepáis eso es lo que os tiene que poner muy en alerta es ostras que esto responsabilidad limitada hay que ponerlo en el contexto y hay que saber cuando decir ostras y muchas veces no es fácil porque dices bueno yo en cuanto vea que voy a incurrir en deudas cierro y ya está pero de repente pues tienes empleados tienes una factura que te va a entrar y que te están prometiendo que en cuanto les paguen una cosa a ellos te la pagan y tal y de repente dices bueno pues mira vamos a hacer una cosa no puedo pagar el IVA o no puedo pagar lo que sea lo dejo de ver y cuando me paguen la factura ya lo liquido con la multa y tal no sé cuidadísimo una de las cosas más importantes que yo hago ya en todos los proyectos es un indicador que es como la gente me dice joder que pesimista y tal pero es todos los meses cuánto dinero hay en la caja y cuánto me cuesta cerrar la empresa cuánto me cuesta si tuviera que despedir a todos los trabajadores si tuviera que liquidar todo etcétera y quiero que sea más alto lo que hay en caja no siempre es posible pero sobre todo en los primeros momentos hay que tener muchísimo cuidado y con la caja también no sé si a alguno le ha pasado que hay una cosa que es morir de éxito ostras que bien nos va tú eres freelance por ejemplo María Dolores ¿eres autónoma o trabajas en una empresa? autónoma imagínate que te empiezan a llover los contratos ¿no? y empiezas a contratar gente y todo va muy bien pero y en la caja hay su dinerito pero de repente tú tienes cinco personas empleadas porque tienes un proyectazo enorme y ese proyecto pues como pasa muchísimas veces se retrasan un mes o dos en el pago o lo que sea y tú tienes un negocio que va bien que te están pidiendo los clientes proyectos que tiene ingresos pero tiene un problema de caja como la copa de un pino y que no vas a poder pagar las nóminas del mes que viene entonces siempre un poco un ojo en la caja ¿vale? vale de contratar gente frente a fuera también esto del tema en networking ahí lo que pasa es que muchas veces no muchas veces no la mayor parte de las veces entre vuestras redes de contactos pues será difícil que salga toda la gente que vais a contratar pero si la tenéis amplia y bien trabajada pues es un un sitio donde os puede entrar gente que viene recomendada que le puedes decir tú a quien te lo ha recomendado oye este tío me ha parecido un poco raro de verdad es bueno y te puede a lo mejor te dicen pues mira si es raro pero yo lo conozco ya hace años y hay un tío legal te puedes fiar de él ¿no? eso en algunos casos os ayudará en otros pues tendréis que contratar normalmente el pacto de socios que es un tema súper complicado es donde se formaliza lo que hemos hablado con Chimo y un poco de las cosas que hemos hablado estos acuerdos ¿no? y lo puedes hacer por escrito en un documento que quieras sin validez legal ¿no? por ejemplo en la parte de atrás de una etiqueta Nis del Mono sería suficiente y o lo puedes hacer con un abogado y firmado por todas las partes ¿no? muchas veces se hace se firma antes de firmar la constitución o una ampliación de capital en la notaría ¿vale? y luego pues eso cuando las cosas van mal es muy difícil deshacer las cosas ¿no? entre otras cosas porque hay que poner valoración cuánto vale esto y como ya cada uno tiene un interés y una parte tomada ¿vale? y luego ¿qué tal vamos de tiempo? yo creo que vale voy a dejar algo de tiempo para preguntas pero aquí sobre todo lo que hay que buscar también es que la gente aparte de estar alineada de que exponga claramente lo que quiera aportar etcétera es que tenga una serie de habilidades no solo las técnicas por ejemplo el diseño de María Dolores o la capacidad de programar aplicaciones móviles de Chema no solo eso sino que ambos tienen que tener unas cualidades de emprendedor tienen que trabajar duro y trabajar duro es trabajar duro ¿no? porque de todos los emprendedores de aquí ¿cuántos trabajan menos si alguno ha trabajado por cuenta ajena o como emprendedor que mal lo he dicho retrocedemos aunque se ha entendido el mensaje vale ninguno entonces no se ha entendido yo creo yo creo que todos todos trabajamos mucho más que por sobre todo también por otra cosa y es que cuando emprendes en algo eliges tú lo que vas a hacer y la empresa que vas a montar y la actividad que vas a tener pues no eliges una que no te guste eliges una que te guste y a ser posible una que te apasione yo estoy convencido que Chimo pues no es un tío que ha hecho un estudio financiero y en vez de abrir un hotel o un restaurante pues ha abierto un parque de caravanas será que le gusta ese mundo y sobre todo porque si no te gusta va a haber muchos momentos que tengas ahí señales muy malas y que es a mí por eso aunque he sido siempre muy de Lean Startup modelos de negocio muchas de estas cosas que os he contado yo estoy ahora un poco escéptico porque eso le quita un componente humano al proyecto emprendedor y al emprendedor que es la fe y hay momentos en los que todos estos datos los análisis los experimentos y tal te van a decir que no y hay momentos en los cuales vas a tener que decir es que yo creo que sí aunque es como si tus padres te prohíben casarte con la mujer de tu vida entonces pues tienes que no vas a hacer caso solo a las señales bueno habrá gente que se arrepienta pero no vas a hacer solo o sea a veces tienes que estar convencido de lo que haces y eso pues tienes que ser en algo que te guste y que te apasione y luego resistencia capacidad de de pegarse un tortazo levantarse sacudirse el polvo seguir otro tortazo etcétera porque va a haber Chimo se ríe porque ningún proyecto o casi ninguno va siempre bien y siempre vas a encontrar problemas y si va muy bien pues lo tendrás te complicarán las cosas y siempre vas a tener momentos muy malos y como no seas como sabes de los que se viene abajo a las primeras de cambio pues la la hemos liado porque no vas a ser capaces de superar las cuatro o cinco hasta que empiece a ir bien luego va a haber más luego va a ir bien luego va a ir mal ¿vale? y luego también versatilidad que es a mí cada vez me parece más importante es capacidad y voluntad de hacer todo lo que sea necesario ¿no? oye que hay que pintar que hay que salir a vender es que yo no me veo vendiendo pues mira es lo que hay que hacer ahora ahí toca ¿no? entonces el que sea una persona que tiene disposición está dispuesta y tal sobre todo es un tema de actitud ¿no? si es falta de capacidad obvia y tal es otra cosa pero yo lo que veo muy importante es ¿te puedo echar una mano? sí o sea esa versatilidad y esas ganas ¿vale? y luego vale también simplemente que sepáis que a veces se habla de oye si sales del proyecto porque a veces está en un tono un poco negativo esta segunda parte ¿vale? y luego acabamos con algo más positivo y ya se me ocurrirá pero en 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 yo creo que es así sí sí no no está claro no no está está claro luego lo que pasa es que también tiene partes buenas vamos a intentar acabar con alguien que cuenta alguien bueno ¿no? en vez de que salgamos todos de la charla así como muertos vivientes y tal ¿no? pero bueno entonces el tema también por ejemplo si hay un problema sale un socio se divide el proyecto etcétera o sale un socio cabreado o lo que sea es bueno haber hablado antes de y tener cláusulas para que no pueda competir directamente con el proyecto vuestro ¿vale? parece una tontería nunca se piensa pero bueno como te pase luego esto es muy difícil de 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 que se cumpla de verdad porque hay mil mecanismos para que lo haga y no puedas hacer nada ¿no? vale luego simplemente mantener reuniones con regularidad con los socios aunque veáis lejos aunque espero que hoy me viene mal es muy fácil que las reuniones se prolonguen y por experiencia os digo que como no estés encima del negocio y tal de repente te saltas una reunión de un mes la típica reunión mensual te la saltas un mes porque no y al mes siguiente se te ha dado el negocio la vuelta pero la vuelta por completo ¿eh? que la factura esta que iban a pagar que no que nos ha entrado un impuesto que no sabíamos que había que pagar y tal y no sé qué que el contrato que iba a salir que no que o sea y pasa ¿eh? o sea las reuniones con regularidad y luego yo creo que ya lo voy a ir dejando por aquí no sé qué hora es las 7 ¿a qué hora hay que terminar? ¿a la y media? a las 7 y media vale bien y luego pues las fases yo creo que estos ya os han hablado ¿no? de construir un producto pequeñito por si acaso simplemente y por hacer un poco de hincapié cuando tengas una gran idea por ejemplo Chimo comentaba que tenía un parque de caravanas a medias ¿no? que necesita una inversión para terminar supongo que ya habrá pasado por esa reflexión pero piensa en o sea la forma en que se desarrollan los productos antes sobre todo y ahora todavía mucha gente pero es estoy aquí miro ahí a esa pared y digo ahí es donde quiero llegar esa visión por ejemplo Chema y María Dolores ¿de qué era la aplicación que hemos dicho? no lo hemos llegado a decir vamos a suponer que es una para agricultores por ejemplo que puedan catalogar o hacer un catálogo de sus vinos y publicarlo para que lo compre directamente la gente serían viticultores madre bueno entonces eso es lo que queremos hacer ¿no? entonces empezamos a pensar en el producto ¿y qué tendría que tener? hombre pues lo ideal es que lo pueda hacer directamente con el teléfono ¿no? haga la la foto al vino ¿no? y luego la suba directamente con un botón a a una herramienta que lo publica en internet que además se integra con Amazon se puede comprar el vino en Amazon etcétera y lo único que tiene que hacer es sacar la foto y meter los datos a mano del el vino los datos como se llama etcétera pero espérate ya puestos lo que sería cojoludo sería que hiciera la foto y en vez de que tenga que meter los datos a mano pues como hay una cosa que reconoce texto en imágenes bueno pues que escanee la imagen extraiga el texto y le ahorra al tipo ese proceso de meter las cosas las cosas a mano como además la gente es muy le gusta mucho que la facilidad de uso es muy importante y es muy fácil enganarse con este tipo de cosas pues esto bueno es súper importantísimo y tiene que estar en la primera versión ¿no? entonces tú que estabas aquí has pensado un producto fenomenal cojonudo que te va a llevar un año de desarrollo ¿no? un año de repente dice Chema que no es un año que esto que pensaba que era fácil vas a nacer seis meses o tres meses más y además por aquí al trabajar al ir probando lo que iba haciendo Chema a los demás y a Chema también se nos ha ocurrido oye lo que sería la pera es además que comparara precios y te consiguiera el vino de la misma denominación de origen más barato por ejemplo entonces ya lo pones y empiezas y sales aquí con un producto complicadísimo que hace de todo y además aquí lo sacas y nadie te hace caso entonces te das cuenta de que tienes que prestar atención a ver cómo te van a conocer cómo cómo te van a comprar etcétera bueno te ha sido aquí por supuesto aquí ya en María Dolores Oscar le está diciendo oye a ver si ya sale el proyecto adelante que llevas un año y medio con el proyecto también Lidia está un poco azuzando pero bueno el tema es que aquí ya uno va diciendo oye qué pasa y tal entonces ya empieza a haber problemas con los socios bien ese es el planteamiento típico ¿qué es lo que lo que invitan estas metodologías a plantearse? vamos a ver ¿qué puedo hacer para ver si si la aplicación esta que he dicho de móvil para ver si si tiene sentido? vale pues lo mínimo que puedo hacer es salir yo a visitar bodegueros y plantearles me hago simplemente unos pantallazos que hagan no hay nada no hay el software Chema no ha hecho nada de hecho casi todo el trabajo ha sido de María Dolores porque ha hecho como una unos pantallas de lo que sería el software funcionando y me voy a bodegueros y bueno esto es en resumiendo el trabajo empezaría antes pero les enseño eso y les digo oye ¿tú te interesaría meter tu producto en un catálogo que funcionaría así? y le enseño cómo funcionaría luego recibes digamos opinión directamente de los bodegueros y por poner un caso extremo pues a lo mejor todos te dirán ¿y para qué? ¿para qué voy? si yo tengo toda la producción o la vendo exclusiva o lo que sea o directamente eso me genera un conflicto con otros clientes o lo que sea bueno pues a lo mejor simplemente abandonas eso a lo mejor te dan una idea mucho mejor que la que tienes ¿no? porque muchos y esto pasa muchos te dirán oye eso sinceramente no le veo utilidad pero a lo mejor si sería a lo mejor si fuera no sé y si te dicen cinco o seis el mismo si fuera pues corriges un poquito el proyecto ¿no? el caso es ¿qué es lo mínimo con lo que puedo ir viendo que voy por el buen camino? yo supongo de esto ya os han hablado pero es importante insistir en eso porque muchos proyectos en el tuyo por ejemplo ¿habría alguna forma de validar con poco que el proyecto funciona? con menos de si no tuviera la verdad que tengo vale o sea que vale bueno pero en general en todos los proyectos es un buen ejercicio ¿vale? pensar en qué es lo mínimo que necesito para empezar a obtener información bien con esto con esto a lo mejor me anima a hacer ya la versión mínima de la aplicación pero por supuesto sin los lacitos ni las cosas más sofisticadas ni nada de eso y voy a ver si simplemente sacando la foto y que nos la envíen por correo y nosotros la subimos manualmente pues a ver si empezamos a facturar y poco a poco pues ir en esa dirección ¿vale? muy importante esto vale y esto es un poco lo que te comentaba que es la forma de estructurar todo esto que os he contado no sé si dará tiempo bueno podríamos hacer un ejemplo trabajar vale podemos trabajar con el ejemplo que estábamos diciendo de María Dolores Chema y yo mismo y que entendáis esto no es más que una forma de una herramienta para poner todo esto en práctica ¿no? pero en esta aplicación que hemos dicho para vender vino directamente subiendo fotos que por cierto en realidad está muy ahora de moda creo que ha abierto pues me he bebido no me he bebido una y he dejado dos a medias Wallapop ¿os suena a alguien? sí explícanos que hace Wallapop pero con un componente pues a lo mejor parecido al que queremos hacer con el vino ¿no? Wallapop tú sacas fotos a cosas si yo tengo esta silla en casa y no la quiero le saco una foto le pongo 15 euros y la publico entonces si Chimo está buscando una silla le dice cerca tuyo está María Dolores que vende una silla por 15 euros y dice bueno pues la compro ese tema de la inmediatez ¿no? eso es una aplicación móvil sí vamos no sé si tiene web no sé yo siempre he usado para el móvil y yo WALLAPOP Wallapop bueno ¿eh? tiene web también entonces vale ¿qué os ocurre? o por ejemplo tú María Dolores ¿qué puedes aportar en cuanto a trabajo? ¿en el WALLAPOP? no en el WALLAPOP este para las botellas de vino ¿vale? una parte sería el el diseño de la aplicación ¿no? el arte final los ficheros toda la parte que tenga logotipo etcétera ¿hay algo más que sepas hacer? vale fenómeno puede vender ¿podrías llevar por ejemplo la parte de comunicación? a lo mejor dice no tengo ni idea de comunicación bueno ¿tendría ganas de aprender o capacidad de aprender? porque nos toca porque no tenemos dinero alguien la va a tener que hacer y a lo mejor vamos a ver entre los tres porque o si tenemos que coger un externo y plantear no tenemos dinero le tenemos que plantear un intercambio es muy complicado ¿lo puedes hacer tú? ¿sí? vale pues ponemos ahí se puede hacer conceptualmente o se podría hacer con post-it ¿no? el trabajo ¿qué hemos dicho? esos tres post-it con esas tres cosas Chema ha huido ya ¿no? cuando me había visto que le tocaba bueno ah vale bueno pues ¿tu nombre era? Fran acabamos de quitar de socia a Chema y entra Fran ¿vale? en una jugada maestra de estas corporativas ¿vale? luego ya os arregláis vosotros bien Fran ¿tú qué puedes aportar? pues desarrollo de la aplicación móvil ¿no? por ejemplo generación de contenidos monitorización de redes sociales dinamización o sea un blog posicionamiento web ¿puedes? ¿sí? vale bien y yo bueno pues yo por ejemplo la parte más financiera levantamiento de inversión etcétera con lo que tenemos ahí ¿qué cosas de trabajo se nos quedan sin cubrir? ¿vale? lo identificamos y tendremos que buscarles una forma de cubrirlas que puede ser oye pues me pongo yo y a mí aprender me interesa está todo casi todo se aprende en internet hay cursos para casi todo y además es la mejor forma de aprender es ponerlo aplicándolo a un proyecto bien luego los recursos ¿qué hace falta? ¿hace falta oficina? pues no porque vamos a desarrollar en eso ¿qué hace falta? ¿un servidor? venga pues sí un servidor ¿y qué hace falta? pues para empezar una campaña en AdWords pues hace falta dos mil euros mínimo por ejemplo venga pues Fran pone un servidor y yo pongo los dos mil euros o pongo mil quinientos y tú quinientos ¿vale? ¿quién? no sé si lo estáis visualizando todo esto va en línea ¿quién de los contribuidores contribuye con cada recurso o trabajo? ¿vale? simplemente y qué compensación tiene cada uno como hemos dicho antes a lo mejor María Dolores pues dice mira yo prefiero o sea en sueldo tendría que tener mil quinientos entonces yo me gustaría tener mil quinientos de sueldo y a ver luego qué sale o cómo podemos hacer cómo se valoran mis aportaciones una cosa muy interesante hacemos Fran y María Dolores tabula rasa y partimos de la base de que la aportación en horas nuestras es equivalente ¿vale lo mismo? esto es un buen ejercicio a veces no es posible si yo montara una empresa con dos recién licenciados les diría no 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 porque yo tengo mucha más experiencia y eso tiene un valor ¿no? pero de momento vamos a decir que sí ¿vale? entonces se queda todo en vamos a ver cómo distribuimos la retribución o las compensaciones entre acciones y sueldo y si tú tú por ejemplo Fran va a trabajar gratis porque dice para qué yo no necesito el sueldo porque tengo ahorros o porque yo que sé tengo un huerto y como del huerto ¿para qué vamos a sacar innecesariamente si no necesito ese dinero? prefiero que prefiero que se me paguen acciones y asumir más riesgo me creo el proyecto bien pues tú tendrías menos acciones que Fran y no pasa nada y no pasa nada muchas veces habiendo estas diferencias pues se dice venga 33% cada uno y al final ni 1500 ni y yo 800 y tú estás con lo dejamos en 800 y a ti te falta y a ti te sobra por no cambiar el porcentaje de acciones vale bueno más o menos esto es todo lo que os quería contar no sé si si tenéis alguna pregunta o o soy tan bueno que que ha quedado todo clarísimo o sea yo intuyo que alguna o sea ya tenéis totalmente claro como a quién escoger como socio lo que tenéis que hacer y que no vais a tener ningún problema nunca no no veo sí bueno pero y preguntas no hay ninguna venga ¿qué piensas de trabajar por proyectos? es decir no no hacer una empresa no hacer sino no hacer cargarlo puntual de hecho me encanta esa pregunta porque aplica exactamente lo mismo que he dicho es mucho más fácil de deshacer pero aplica lo mismo dependiendo de la dimensión del proyecto será más o menos doloroso en ese plano una empresa sería un proyecto grande gordo en el que apuestas mucho y es más difícil de deshacer pero en un proyecto que no esté formalizado con una empresa sino con una colaboración hay que hablar exactamente de las mismas cosas es decir yo espero que tú entregues esto y a cambio vas a tener esto de hecho a mí me encanta como modelo organizativo las películas de cine es decir un promotor y un director se ponen de acuerdo y contratan ensamblan un equipo cada uno cumple su función con precisión quirúrgica se van se acaba la peli y se les hace todo eso es cojonudo el enfoque al final es el mismo tenga la forma que tenga lo que pasa es que si es una empresa tiene más rigideces y es más difícil de deshacer con lo cual hay que ser más prudente al principio ¿alguna pregunta más? ajá porque o sea el el socios dices sí eso es si trabajas por proyectos a veces no hay yo coincido contigo es decir si lo puedes organizar así fenomenal porque es como yo que sé si tienes tener un trabajador o tener una persona contratada freelance tener un trabajador tiene unas rigideces que son muy difíciles mucho más fáciles de recomponer si no estás a gusto con el freelance o sea al final la relación como la que está tu nombre es como la que está planteando José o como una relación entre una empresa y un freelance o entre dos freelance o lo que sea es esto continúa y tiene sentido si estamos todos a gusto en el momento en que no estemos todos a gusto se deshace y hay mecanismos entonces sobre todo con esto que os he comentado de la agilidad de ¿os acordáis que antes habíamos dicho hablamos con los bodegueros y nos dicen que lo que teníamos en la cabeza pues no pero que otra cosa sí ¿no? y entonces giras el proyecto y a lo mejor María Dolores dice pues que este nuevo giro a mí no me gusta nada no me convence no lo veo no me motiva es mucho más fácil si de hecho la mejor forma de montar una empresa es ¿hasta dónde podemos llevar el proyecto sin que haya una empresa? sin que haya una empresa muchas veces es y si puedes no incurrir en gastos porque aportas tiempo etcétera y no tienes que hacer una inversión monta la empresa cuando tengas un negocio y cuando tengas un negocio es cuando ingresas a veces tú por ejemplo no puedes hacer eso porque tú tienes que incurrir en gastos bueno no sé cuánto tiempo habría entre la primera inversión y el primer cliente pero tienes que contabilizar los gastos que vas incurriendo ¿no? o si metes un socio que es puramente financiero pues bueno puedes hacer un acuerdo pero yo desde luego tendría que tener mucha confianza en un equipo para sin que fuera una empresa ir y firmarla en el notario pues darles 50.000 euros o lo que sea ¿no? o 10.000 vamos es flexible porque la circunstancia se va a llevar si si salía de 20 años de tener los socios yo no quería tener los socios y tenía suficiente patrimonio y tal para que el proyecto que haya entre manos hubiese salido lo que pasa que la circunstancia pero bueno fue un trámite agrónico y luego la crisis está salvaje entonces al final pasas a decir bueno socio que apoya el socio que es un comprador que va a quedar si llevo un año ahora por ejemplo tengo unos interesados yo les digo son holandeses nos van a tener que comprar los holandeses y los alemanes baratos porque estamos en oferta entonces estuvimos allí hablando dos veces y me dice bueno entonces a ti que te interesa más vender o asociarme bueno vender no me interesa porque voy a vender mal porque sabéis como estamos y no estamos como para decir esto vale lo que vale es que tal entonces me interesa más hacer vale se van nos vamos a ayudar ellos quieren comprar y la sucesa ellos lo conocen tal es difícil es lógico es difícil entonces al final lo que tengo ahora mismo que a lo mejor nos pasa en 15 días es que voy a vender pero van a pagar en 3 años y me voy a quedar más o menos en mi paz o sea lo he comido con los servicios claro y bueno he vendido 20 años más el proyecto de fundado de aprendiz y puede ser que pase eso también puede ser que ellos me están planteando que ellos hacen ahora una inversión mínima para poder terminar la licencia de aprendizaje y si no les gusta el año que viene se van y se queda la inversión y me quedo yo con eso eso sería agajarante claro ahí lo que pasa que ya son son contratos complejos y me estás hablando de un negocio en funcionamiento estas cosas son sobre todo más aplicables cuando son negocios incipientes y el mejor consejo que os puedo dar yo lo hago casi siempre es es necesario formalizar las cosas vamos a empezar a colaborar y ya está porque el preocuparse como la gente que la patente y tal y hasta que no lo tenga todo cerrado y se tienen tres años se gastan 15.000 euros y no hay nada avanzado en el proyecto a mí eso me pondría nerviosísimo pues lo mismo vamos a empezar a colaborar vamos a ver si vamos a ver qué interés le pones vamos a ver si nos llevamos bien vamos sí Frank yo hablo de dejar claro todos estos ejercicios los haría lo que no haría es formalizar una empresa pues como lo hacía alegremente al principio oye pues vamos a montar una empresa y las primeras empresas pues era rápido y no tenía ni el más mínimo sentido eso entonces empezar a colaborar y de forma ligera y luego ya formalizar lo que sea bueno esto es más o menos todo lo que os quería contar y no sé si hay más tiempo para preguntas pero bueno queda si queréis hacemos una última pregunta ¿da tiempo, calidad? venga fenómeno ¿hay alguna última pregunta? tú seguro que quieres preguntar algo ¿no? ¿a qué te dedicas? ¿y qué es tu sector o especialidad? he trabajado en las ¿en las? perdón y también he trabajado en el sector bueno en dos o tres años en el sector agro y una planta en temas de electricidad hay muchísimas cosas que se están moviendo de sensores de termostatos de sensores de humo de sensores de humo por ejemplo con diseño ha comprado Google una empresa hace poquito hay mucha bueno pues nada chicos esto es todo mucha suerte en los proyectos y aplicad esto si alguno en algún momento tiene algún lío o alguna salida y lo aplica y le viene bien dentro de cinco años me encantará que me escribáis un correo y menos mal que en tu charla contaste lo de qué pasa si uno se va antes de no sé qué y lo habíamos solucionado y nos ha quitado bueno aún así hemos tenido un pollo pero ha sido más pequeño del que podía haber sido ¿no? ¿vale? o sea que si pasa eso correíto y también para dudas y tal lucastervera.com ahí vienen todos mis datos de contacto ¿vale? perdón ¿vale? 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 ¿vale?